Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión ordinaria del día martes 18 de septiembre de 2018 de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadanos secretarios, sientan amables. Verifique si hay quórum. Si hay quórum, Presidente. Sírvase, por favor, verificado el quórum, sírvase, por favor, dar lectura al acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del día martes 4 de septiembre de 2018. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, el Presidente Viojado Cabello Rondón declaró abierta la sesión ordinaria con los y las constituyentes que se indican en la lista NEX. Se dio lectura al acta de la sesión ordinaria del martes 21 de agosto, la cual fue sometida a votación, resultando aprobada por unanimidad. A continuación se indicó la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del martes 4 de septiembre de 2018, como punto único de respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes ingenicistas contra el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Submetido a votación en el orden del día, resultó aprobado por unanimidad. El Presidente dio la bienvenida al Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, para dirigir un mensaje al Poder Constituyente con ocasión del plan Vuelta a la Patria, política desarrollada bajo el liderazgo del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en pro de la atención integral de los venezolanos y las venezolanas que han migrado a otros países de la región. El Ministro del Poder Popular para la Juventud, durante su intervención, saludó la valentía del Poder Constituyente en sostener las banderas de la paz y la estabilidad de Venezuela durante este año de trabajo, así como valoró el papel esencial que tienen los y las jóvenes en cuanto a sus aportes en el debate constituyente de cara al rol que como futuro juegan en el desarrollo integral de la sociedad venezolana. Al concluir, el Presidente concedió el derecho de palabra a las y los constituyentes Ángelo Rivas, Vanessa Montero, Oliver Guzmán, Fernando Ríos, María Gabriela Villarroes, Jesús Pérez, Roderick Zapoleo, Nicolás Maduro Guerra y Mervin Maldonado, quienes expusieron los detalles de la campaña contra Venezuela y declararon su respaldo al plan Vuelta a la Patria, llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional. Seguidamente, el Presidente ordenó dar lectura al proyecto de decreto constituyente de respaldo y acompañamiento al plan Vuelta a la Patria y de repudio a los nuevos planes injerencistas contra el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Finalizada su lectura y sometido a votación el decreto constituyente, resultó aprobado por unanimidad. Agotada la materia, el Presidente levantó la sesión. Pues en esta nota, un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se anexa a la misma las intervenciones de todos y todas las constituyentes que participaron en esa sesión y en el discurso del debate. Es todo, Presidente. Gracias, compañero Secretario. A los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el acta leída, aprobado. Por favor, sirve a hacer lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día, de la sesión ordinaria del martes 18 de septiembre de 2018. Punto 1. Repudio a las declaraciones de Luis Almagro por constituirse en amenaza contra la paz y la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela, de América Latina y del Caribe. Es todo, Presidente. Gracias, compañero Secretario. En consideración, tiene la palabra el constituyente Fernando Soto Rojas. Allá mismo. Gracias, compañero Secretario. Gracias, compañero Secretario. Compatriota, Junta Directiva, creo que sigue perseverando la injerencia contra el liderazgo político de la Revolución Bolivariana o el liderazgo legítimo de Venezuela. Y aquí tengo yo un anteproyecto de acuerdo constituyente de rechazo a las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América y al pueblo de Venezuela y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que es importante desarrollar este debate y en tal sentido que se ubique ahí en la agenda correspondiente al día de hoy. Gracias, camarada Fernando Soto Rojas. Los constituyentes y constituyentes que estén de acuerdo con incluir este punto en el orden del día, aprobado. Los constituyentes y constituyentes de mujeres y hombres que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de orden del día, hacerlo con los señales de costumbre, podemos aprobar cualquier cosa, pero estamos rapidito. Hay que me dar algo para los escuadres y para probarlo. Le mandamos una foto a nuestro primo, al primo de Fran, ¿dónde está el franco? Fran. ¿Ah? No, no, Fran, ¿dónde está? Fran Mendoza, Fran Mendoza. Ah, está por allá todavía atendiendo cosas de su empresa ahí. Vinieron unos trabajadores despedidos de las empresas Polar. Cosa rara, ¿no? Cosas raras, están siendo atendidos y se les está invitando para mañana a las 10 de la mañana en la reunión de la comisión. Vamos a pedirle a nuestro ministro del Trabajo que esté presente con ellos allí para, bueno, para meterle como corresponde. Además, fueron recibidos un grupo de campesinos hoy por una comisión de esta Asamblea Nacional Constituyente de Campesinos y Campesinas. Compañero Elvís Amoroso tiene un rato dar alguna información sobre este tema. Listo. Comencemos entonces. Primer punto del orden del día, señor secretario. El orden del día de la sesión ordinaria queda entonces conformado, señor presidente, con el punto uno del repudio a las declaraciones de Luis Almarro por constituirse en amenaza contra la paz y la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela, de América Latina y del Caribe. Y como punto dos, el rechazo a las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Ah, pero primer punto. Primer punto, repudio a las declaraciones de Luis Almarro por constituirse en amenaza contra la paz y la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela, de América Latina y del Caribe. Es todo. Muchas gracias. Tiene la palabra el constituyente Mario Silva. Un saludo a la junta directiva. Escuchemos el derecho de palabra del constituyente. Estaba indicándole al compañero presidente de la Asamblea Nacional, que también están aquí, los despedidos de las empresas de embutidos Hermo, que también los votaron. Y ellos creen que la información que yo tengo de Hermo viene de los obreros y eso es mentira. ¿Eso para que no tienen para pagarles y los votarles? No, eso de que no tienen para pagarles, eso es mentira. Eso es mentira. Bien. Muchas gracias, camarada presidente, vicepresidenta. Voy a, tú sabes, ahorrando papel, yo tengo por acá una... Quiero pasar primero un video de lo que es una cronología reciente de las declaraciones infames de parte del señor Luis Almagro. Quiero que vean esas declaraciones porque fueron arreciando desde su intervención en la... en Dage College en Miami, en Florida. No se pronunció completamente en Dage College, pero luego hay una intervención de él en la frontera colombo-venezolana donde ya se destapó, pues. Yo tengo un análisis con respecto a esto, que lo voy a hacer luego, que ustedes vean cómo fue la seguidilla de declaraciones, incluso todo esto que les voy a mostrar ahora forma parte de medios de comunicación colombianos de derecha, que se vieron sorprendidos por las declaraciones de Almagro en la frontera colombo-venezolana. De hecho, desde Miami, llevan cerca de un mes, dos meses, llevan una campaña pertinaz a favor de la intervención militar y luego del comunicado del Grupo de Lima, de inmediato se originó en Miami un ataque, pero poderoso contra el Grupo de Lima. Vamos a ver el video, por favor. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay dos millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Y atención que por primera vez el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no descartó una intervención militar en Venezuela como salida a la grave crisis que vive ese país. El diplomático habló durante una visita a la zona de frontera. Juliet Cano tiene todos los detalles. Juliet. Buenas noches, Luis Almagro dijo aquí en plena frontera que no descarta una intervención militar en Venezuela. Intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Creo que no debemos descartar ninguna opción porque definitivamente, definitivamente el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar pero no debamos descartar ninguna acción. 11 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima expresaron a través de un comunicado su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela. El comunicado conjunto, apoyado por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, responde al planteamiento expresado el viernes por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en declaración durante su visita en Colombia, donde afirmó que no se debe descartar ninguna opción tras haber consultado sobre una posible intervención militar. Colombia, pese a ser uno de los miembros, no adhirió el pronunciamiento. El secretario general de la OEA tuvo que salir a matizar sus afirmaciones del viernes pasado sobre una eventual intervención militar en Venezuela. Tras recibir una ola de críticas de los países de la región, Luis Almagro aclaró que cualquier acción debe ajustarse a la ley. Todos los países miembros del Grupo de Lima, excepto Colombia, expresaron su preocupación y rechazo a una intervención militar. Colombia explicaría después que no firmó, pues no hubo coincidencia total en los términos de la declaración. Gobiernos más cercanos a Venezuela también expresaron su rechazo. Para Cuba, por ejemplo, Almagro cruzó una línea roja. El secretario de la OEA publicó entonces este video en el que intenta explicar su mensaje. No corresponde que me explique, y por lo tanto no lo voy a hacer. Pero sí corresponde que profundice. Luego se endurece de nuevo. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano. Sin embargo, aclara... Por supuesto, las mismas, siempre, siempre, deben ser en el marco del sistema interamericano de protección a la democracia y los derechos humanos, así como del derecho internacional público. Y concluye... La dictadura venezolana querría que me fuera. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea. Aquí la pregunta es, ¿metió la pata el señor Almagro o no? Bueno, mira, de entrada fue muy cuidadoso. Me pareció más curioso el aparente intento de corrección que sacó en un video de tuit donde dice que fue mal interpretado que lo que dijo originalmente. Porque finalmente él estaba allí para llamar la atención. Y sus declaraciones evidentemente tuvieron ese efecto. En algunos casos fue un efecto adverso porque obviamente los miembros del grupo de Lima lo dijeron, hey, colócate en tu lugar. Luis Almagro no es la OEA. La OEA es finalmente la suma de las voluntades de sus 34 países miembros y en este momento, claramente, no hay un consenso regional ni hemisférico para que haya una intervención en Venezuela. Viniendo del dirigente de un organismo internacional basado en el derecho internacional, supranacional, que tiene que responder a las voluntades de distintos países, me parece un pronunciamiento realmente impropio y que me parece difícil que pueda contribuir a solucionar el fondo de la cuestión. Lo que ocurre es eso, que nos deja la idea de que el tema se abordó a puerta cerrada y lo que pasó probablemente, lo que tal vez habría ocurrido, es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos habló sin darse cuenta de un tema que se supone que tenía que dar en la reunión, en discreto, en privado y no en público. Bien. Como les dije, voy a leer para poder respetar el tiempo a los compañeros que van a exponer su punto de vista, ¿no? Yo voy a comenzar con un pensamiento de Mao Zedong. Dice así, hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro, o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto mediante el cual una clase derroca a otra. Lo dice clarito, ¿verdad? Ahora, en consecuencia, nosotros debemos partir de un hecho claro. Estamos en guerra. Ese es el hecho claro. Y esto no es de ahora. Todo aquel que se sustraiga de este hecho incuestionable, que estamos en guerra, no ha entendido aún que la revolución bolivariana nos ha costado una y otra vez sangre, sudor y lágrimas. Y ha sido acompañada siempre por la fe de un pueblo que ha superado con creces todas las conspiraciones, planes desestabilizadores en lo económico, en lo político, en lo social, actos terroristas, manipulaciones, siempre con la esperanza y el amor como bandera. Créanme, este pueblo es maravilloso y yo creo que un aplauso ni siquiera es suficiente para ellos. desde el mismo instante en que el imperialismo norteamericano vio que peligraban sus intereses con la aparición pública del comandante Hugo Chávez, aquella gloriosa madrugada del 4 de febrero de 1992, la guerra no ha cesado. y debemos entender que no hay más respuesta, que no hay más opción que la lucha permanente por consolidar la patria socialista que inició el comandante Chávez y que hoy encabeza el compañero Nicolás Maduro junto al pueblo bolivariano. ¿Qué estamos defendiendo? Ustedes discúlpenme este preámbulo, pero para poder hablar de Almagro yo tengo primero que llamarle atención a la gente, es decir, ¿qué estamos defendiendo? A nuestro pueblo. Nada más y nada menos que nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho inalienable a la libre determinación de nuestro pueblo. El derecho a utilizar nuestros inmensos recursos para beneficiar a las mayorías, a los obreros, a nuestros campesinos que hoy se presentaron acá, a los que por demasiado tiempo fueron olvidados y que en buena hora el comandante Chávez decidió honrar y ahora el presidente Nicolás Maduro decidió proseguir la obra del comandante Chávez. Nada más y nada menos, camarada, imaginen el tremendo trabajo que tenemos encima. No es poca cosa. Por eso, repito, estamos en guerra y debemos actuar en el contexto de la guerra. No podemos seguir siendo ingenuos. Primera pregunta que yo me hago aquí porque tenemos que empezar a hablar de un ejercicio de escenarios por encima del rechazo que provoca este personaje. Luis Almagro, ese rechazo, ese asco que provoca el haberse no solamente convertido en un lamebota del imperialismo norteamericano, sino en una herramienta para poder derrocar la revolución bolivariana y no es solamente la revolución bolivariana, sino el liderazgo que dejó la revolución bolivariana en el mundo. Eso hay que tenerlo muy claro. Como decía el camarada Pedro Carreño, el tema es petróleo, es petróleo, es petróleo. Yo veía el otro día a Jaime Bailey diciendo, Pedro Carreño me corrigió, y yo le dije, no puede ser tan idiota. o sea, Jaime Bailey diciendo que en Venezuela se está agotando el petróleo, que no hay petróleo, que no hay oro, que no hay nada de eso, y que, entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro fue a mendigar un préstamo a los chinos, que ya le debemos media Venezuela a los chinos, y que fueron a solicitar otro préstamo, y resulta que fue una invitación del gobierno chino al presidente Nicolás Maduro, y no voy a responder lo de los recursos naturales, porque sería una soberana estupidez por mi parte. Ahora, lo de Jaime Bailey me preocupa, porque como me dijo Pedro, Pedro Carreño, Jaime Bailey está haciendo su trabajo, ciertamente lo está haciendo. El tema es que lo que me preocupa es que la opinión pública, o en este caso, el pueblo norteamericano esté tan alienado que de verdad escuche a un Jaime Bailey y llegue a creer que de verdad aquí nosotros no tenemos ningún recurso. eso sí es preocupante. Y es preocupante para las condiciones en que está en este momento Norteamérica, que hay que entenderlo también. Ahora, primera pregunta que yo me hago aquí. Luis Almagro está actuando por razones personales o porque obedece a la desesperación de no haber cristalizado el deseo del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y la caída de la revolución bolivariana. No. Repito, Almagro, lejos de ser ya, y eso está ya más que confirmado, ser un personaje asqueroso utilizado por el imperialismo norteamericano, está obedeciendo instrucciones. Hay una primera hipótesis que yo me hice cuando lo vi a él primero en el Day College y voy haciendo seguimiento de todas sus declaraciones y hay una primera hipótesis que yo me hago, que ante la ambigüedad del grupo de Lima que no han decidido aún conformar una fuerza multinacional que se lance a una aventura que ejecute una intervención militar, el Departamento de Estado decidió ordenarle a su títere en la OEA que fuera arreciando en sus declaraciones. Lo hizo a medias y exaltado en el Day College en Miami y terminó haciéndolo más claro en la frontera. En la frontera fue incitación a la intervención militar. Lo hizo al más puro estilo de Nicky Halle que también estuvo allí donde declaró el señor Almagro. No fue una declaración fortuita, fue una propuesta directa a los integrantes del Grupo de Lima con la complicidad del gobierno colombiano, es decir, de Uribe, porque yo ya no hablo de Duque, ahí manda Uribe. Recordemos esto, y esto es muy importante que le hagamos seguimiento, se han efectuado tres visitas este año de alto calado del gobierno norteamericano en América Latina y muy especialmente en Colombia. Perdón, el 6 de febrero Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Perdón, vamos más atrás, Rick Tillerson, el 6 de febrero de 2018. Luego tiene sus desavenencias con Trump, parece que le dijo estúpido, Trump no quiso, lo votan y meten a Pompeo como secretario de Estado. Luego viene Mike Pence, el 13 de agosto. Luego viene Jim Mattis, el 17 de agosto. Y las razones de esa visita aquí en Venezuela las revela nada más y nada menos recientemente el New York Times, el pasado 8 de septiembre, que Estados Unidos o las autoridades norteamericanas han estado en contacto con militares y con golpistas y con los estados del Grupo de Lima para desarrollar un plan de intervención militar. Y eso que no hemos hablado de la visita babosa, terriblemente babosa que hizo el recientemente electo presidente Duque a Mike Pompeo, exdirector de la CIA y actual secretario de Estado en Washington el 28 de junio. Ahora la pregunta que uno se hace es a qué están jugando. segunda hipótesis que tengo, que el títere de los gringos, Luis Almagro, haya revelado intencionalmente asuntos que se han venido debatiendo en el seno de esas reuniones del Grupo de Lima y representantes del gobierno norteamericano. Que lo haya revelado, pues, repito, la ambigüedad. el Grupo de Lima emite de inmediato un comunicado desmintiendo la posibilidad de una intervención militar. O, pienso, escondiendo las intenciones y diciendo, Almagro, no te vayas de boca, no lo digas. Y generando de inmediato un descontento terrible en toda, en todos los medios de Miami que para mi gusto todos, casi todos ya pertenecieron a RCTV, a Globovisión y pareciera que tuviéramos a RCTV, Globovisión, a los antiguos, aquellos que nos atacaron durante toda la revolución año 2002, los que perpetraron el golpe de Estado mediático en el año 2002 están en Miami. Las declaraciones del plan ARRIA, porque ahora hay otra cosa, miren, Almagro ha violado todos los estatutos de la Organización de Estados Americanos, todos. Almagro es un simple empleado articulador de las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos que de paso es un Ministerio de Colonia de los Estados Unidos y ya no sirve, tiene años que no sirve y ya nosotros estamos en proceso de salir de la OEA. Pero Almagro agarró todos los estatutos y los violó uno a uno. Artículo 18, si no me equivoco, en donde él tenía que haberle pedido permiso al gobierno venezolano para emitir algún tipo de informe sobre Venezuela. No lo hizo. Se convirtió de ser lo que tenía que ser un articulador y un árbitro, se convirtió en parte hostil en contra de Venezuela. Y ahí hay una violación internacional de no solamente los estatutos de la OEA, sino de todas las leyes diplomáticas en el mundo. No hay nada racional en el comportamiento de Almagro. No hay nada racional. Diosdado me decía ahorita ese tipo como que estaba drogado el día que declaró. No, no, es la desesperación proviene del amo que te latiguea para que tú le beses los pies y obedezcas. Eso es lo que estaba haciendo Almagro. Almagro ha violado, repito, todas y cada una de las leyes. Y aquí viene una cosa, si a la OEA no solamente está descalificada, no solamente está descalificada para emitir algún tipo de juicio en contra de Venezuela, de paso, la han arremetido contra todas las islas del Caribe e incluso las descalifican por tener nada más que 100.000 habitantes y tener un voto igual que Brasil que tiene millones de habitantes. Sí, señor. Sí, señor. Eso lo han emitido diplomáticos. Dicen que cómo es posible que por todos esos países que valientemente salen en defensa de Venezuela y no votan en contra de Venezuela ya no sirven porque solamente tienen 100.000 habitantes. Eso han llegado a decir. Le decía como ya la OEA no tiene capacidad porque han hecho de todo para podernos aplicar la Carta Democrática y no han podido ni van a poder. Ellos están trasladando este tema a la ONU, a la Corte Penal Internacional. Ya se está emitiendo un informe y se están haciendo conexiones para tratar de llevar no solamente a la Corte Penal Internacional sino al Consejo de Seguridad de la ONU que afortunadamente están nuestros aliados allí también para que se genere un juicio por delito de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad contra el presidente Nicolás Maduro y contra la revolución bolivariana para aplicar una intervención la de guerra preventiva la teoría de la responsabilidad la responsabilidad de proteger ellos están tratando de trasladarse hacia allá hoy hace dos o tres horas el canciller de Colombia que dicho sea de paso Colombia no firmó el comunicado que sacó el grupo de Lima no lo firmó y no lo firmó porque es la cómplice principal de la agresión y ahora mismo hace dos horas se entrevistó el canciller de Colombia con Federica Mogherini quien es de seguridad de la Unión Europea debemos entender de nuevo yo regreso al mismo tema estamos en guerra no es solamente el repudio un personaje tan asqueroso como Luis Almagro sino y esto con esto quiero culminar con una especie de recomendaciones nosotros estamos obligados camaradas una a ir yo no sé si pedirle a la presidencia a Diosdado compañero Diosdado camarada a que se monte una comisión para que conjuntamente con las autoridades del Tribunal Supremo se empiece a hacer un compendio o una especie de ejecución de acusaciones contra Luis Almagro contra los Estados Unidos por guerra económica por guerra financiera por bloqueo económico en detrimento y como crímenes de la humanidad en contra de Venezuela el señor Almagro estaba incitando a la intervención militar eso es un delito y tenemos que llevarlo a la Corte Penal Internacional yo quiero pasarles un videito más y me disculpan que me haya extendido un poquito pero quiero pasarlo es unas declaraciones que hacen John Bolton pero a John Bolton hay que no hay que perderlo de vista por esas declaraciones que dio en contra de la Corte Penal Internacional rueden y Washington califica de ilegítima a la Corte Penal Internacional y amenaza con sanciones a los jueces del organismo así lo ha asegurado el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca en un discurso ante la sociedad federalista un grupo conservador el consejero de seguridad nacional de Donald Trump John Bolton ha anunciado que Estados Unidos no solo no va a trabajar con la Corte sino que adopta una nueva y agresiva política respecto a ella Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y los de nuestros aliados de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo ha asegurado Bolton vamos a ampliar sus palabras no cooperaremos con la Corte Penal Internacional no le proporcionaremos asistencia no nos uniremos a esa Corte dejaremos que muera por sí misma después de todo a todos sus efectos y a esta muerta para nosotros Cabe destacar que estas declaraciones llegan en un momento en el que hay una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán Bolton ha justificado la decisión de diversas maneras la primera de ellas que el tribunal asegura atenta contra la soberanía de los países la segunda que la definición de los crímenes es vaga y la tercera por ejemplo que el tribunal dice falla en su objetivo de detener y castigar mil quinientos millones de dólares para sólo ocho condenados ha resaltado también lo ha calificado de superfluo pero no sólo eso Bolton ha anunciado qué medidas pueden enfrentar los jueces de la corte de la Haya si aplican su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses también que tomarán nota de los países que cooperen con el tribunal vamos a escucharla responderemos frente a la corte penal internacional y su personal prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a los Estados Unidos sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de los Estados Unidos y los enjuiciaremos en el sistema criminal de los Estados Unidos cabe recordar que ya en su día Washington no ratificó el estatuto de Roma que constituyó en el 2002 la corte penal internacional yo pongo en ese video al final la agenda oculta esa fue la respuesta que le da a Estados Unidos el trumpismo que es la supremacía blanca le da a la corte penal internacional cuando la corte penal internacional decide juzgar a los criminales de guerra de Afganistán y criminales de guerra de Israel ven ustedes cómo funciona esto con que ellos amenazan no les parece curioso que sea exactamente como Venezuela los están amenazando con sanciones no permitirle la entrada a Estados Unidos bloqueo económico y embargo de cuentas de cuentas bancarias a que se parece ahora así como ellos hicieron esto ahí voy a otra hipótesis y si están trasladando todo el tema de la OEA a la ONU para luego presionar de esa manera a los jueces de la corte penal y a los fiscales a los que reciban una denuncia en contra de Venezuela en donde esté involucrado ahora nada más y nada menos que la la Unión Europea y si presionan igual para que para que den un dictamen condenatorio yo estaba conversando ahora mismo cuando estaba pasando el video con Diosdado y hablábamos del Congo el Congo metieron presos por delitos de lesa humanidad al presidente y luego lo soltaron luego que tomaron el Congo y tomaron el Cortán exacto dividieron el Congo y tomaron el Cortán esa es la idea y lo han hecho en varias partes te condenan a Milosevic a Milosevic y luego lo declaran inocente pero la idea era tomar esa parte que es geopolíticamente estratégica a favor de Estados Unidos en contra de Rusia el padre el padre de este ¿quién? el de Paraguay el padre Lugo lo derrocaron y pasó igualito que con Bush con las armas masivas no sabemos por qué lo derrocamos ahora mismo le acaban de dictar autodetención a Cristina Fernández judicializando a los golpes de Estado y van a levantarle este van a hacer autodetención y le van a levantar cargo al próximo candidato que va después de Lula ya lo hicieron entonces ¿de qué estamos hablando? Almagro Almagro es un atláteres es un lacayo es solo eso es una herramienta nuestro enemigo es mucho más poderoso el comandante Chávez nos lo repitió más de una vez el enemigo es el imperialismo norteamericano y se los voy a poner de esta manera el imperialismo norteamericano desde el año 2008 no ha podido recuperarse no hay posibilidad su moneda está en franca caída las decisiones tomadas por China Rusia Irán Venezuela de empezar a comerciar en yuanes y no en dólares los está tocando en el alma y ellos van a reaccionar es con violencia así que este pueblo camarada primero tenemos que entender algo primero eso lo que dije al principio estamos en guerra el segundo mire camarada hay algo también que yo tengo que hacer una autocrítica aquí nuestras embajadas en el mundo tienen que convertirse en voceros de la revolución bolivariana salir salir a los medios de comunicación a responder por la revolución a defender la revolución es simple cada embajador cada cónsul tiene que salir a los medios y defender en Europa es todos los días una noticia en contra de la revolución tenemos que salir a defenderla como sea con las uñas con todo no nos queda otra y olvídense que la guerra va a terminar ahora es que hay guerra pero así como hay guerra hay pueblo y hay revolución muchas gracias la palabra del constituyente Mario Silva quien decía contextualizaba un panorama ante los ataques injerencistas en contra de nuestro país gracias compañero Mario Silva tiene la palabra la constituyente Jessica Moreno Jessica Moreno desde el estado Táchira Táchira ¿verdad? Táchira un saludo a nuestra directiva colegas constituyentes y principalmente al pueblo venezolano que espero que nos estén escuchando porque solo juntos vamos a ser invencibles solo junto el pueblo vamos a salir de estas grandes batallas hoy otra vez nuestro pueblo ha sido atacado y efectivamente hoy otra vez nuestro pueblo está dando las respuestas para seguir en la batalla por un mundo mejor y por la construcción de la patria de nuestro delegado de nuestro comandante eterno principalmente no solo por ser mujer táchirense vivir el día a día de una frontera sino precisamente por representar al pueblo constituyente al pueblo mujer al pueblo joven al pueblo trabajador y campesino que en nombre de ellos no solo repudiamos las declaraciones de Luis Almagro que sabemos como nuestro camarada colega lo ha venido diciendo es un títere realmente está cumpliendo son orden orientaciones y lamentablemente hoy repudiamos no solo las declaraciones que ha hecho llamando una intervención extranjera sino también repudiamos el hecho de no cumplir sus funciones como secretario general de la OEA por lo tanto todos los pueblos debemos armarnos de valor levantarnos a solicitar respeto ante esa instancia que efectivamente debe cumplir sus funciones funciones que le compete a él como secretario general de la OEA hacerlas cumplir una tiene que ver con garantizar en los derechos internacionales o en los derechos internacionales el derecho a la paz los derechos humanos garantizar la seguridad y la paz de las naciones a las cuales somos miembros hoy o son los miembros de la OEA debe cumplir sus funciones lamentablemente este hombre que efectivamente sabemos cuál es su papel y cuáles son las intenciones de seguir atacando al pueblo venezolano se ha venido convirtiendo efectivamente en ser un agente del gobierno norteamericano esa es su principal tarea ya demostrada en la tribuna otro se ha convertido y debemos hacerlo como ellos nos lo decían que Venezuela era una amenaza para hoy Estados Unidos hoy Luis Almalgo es una amenaza para el pueblo venezolano y para los pueblos del mundo y debemos darlo en las distintas trincheras dar ese debate que se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad de las distintas naciones había dado los principios fundamentales del derecho internacional ha incumplido con todos los estatutos como lo decía nuestro camarada pero principalmente debemos seguir dando el debate que ha venido haciendo una de las grandes tareas que tiene desde la llegada de la revolución bolivariana que ha querido intervenir en los asuntos públicos de nuestra patria y eso tiene que ver con todo lo que hemos vivido desde las guarimbas hasta la guerra económica y hasta el magnicidio frustrado de nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido parte de esta campaña y que no podemos verlo ajeno ha sido una agenda orquestada en función de acabar la revolución bolivariana pero efectivamente nosotros estamos aquí blindados y tenemos tres grandes fortalezas una es nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la cual nos blinda la soberanía la paz la libertad y efectivamente nosotros vamos a seguir llevando en cada rincón de nuestro país realmente que se cumpla y que no venga ninguna intervención extranjera la segunda la hermandad de nuestros pueblos hoy nuestros pueblos han salido con la solidaridad y el respeto a acompañarnos a apoyarnos pero el tercero nuestro pueblo venezolano un pueblo que ha salido a la batalla y que no se le pudo olvidar al mundo que Venezuela no solo tiene un pueblo que hoy con libertad con soberanía con hidalguía ha venido fundiendo es que tenemos sangre de libertadores tenemos sangre de mujeres y hombres héroes y que libertaron libertamos naciones por lo tanto no vamos a permitir que efectivamente el imperialismo regrese a Venezuela nosotros hoy estamos rodilla en tierra vamos a seguir avanzando por la construcción de esta patria hoy la invitación es al pueblo a que hagamos esas tribunas antiimperialistas en cada uno de los espacios también le damos las tareas a las embajadas pero el pueblo tiene que salir a defender a decir la verdad a decir que hoy efectivamente nosotros somos un pueblo libre soberano porque nacimos en la tierra de libertadores porque libertamos naciones pero sobre todo porque decidimos ser libres y soberanos y eso nunca nos lo van a perdonar así que bueno desde aquí desde esta trinchera que es la asamblea nacional constituyente que hablamos en nombre de todo el pueblo venezolano hoy más que nunca decimos que es independencia o nada viviremos y venceremos camarada bien escuchábamos la toma de palabra de la constituyente Jessica Moreno gracias a la compañera Jessica Morena Moreno del estado Tachi tiene la palabra Juan Simón Primera del estado Falcón la constituyente la constituyente Jessica Moreno resaltaba que Luis Almagro significa una amenaza para la paz mundial también sugería que el pueblo venezolano continuará defendiendo la soberanía del país ahora el constituyente Juan Simón Primera sube a la tribuna de oradores y a través de las cámaras de ANETV podemos observar como saluda la junta directiva vamos a escuchar su intervención Buenas tardes camaradas constituyentes quiero darle un saludo primero que nada a la junta directiva camarada segundo vicepresidente Ailidia Moroso la primera vicepresidenta Tania Díaz y a nuestro presidente de la asamblea constituyente camarada Diosdado Cabello a ustedes colegas honorables constituyentes y más importante al pueblo que nos está escuchando que nos está viendo en todos los rincones del país quisiera notar la personalidad de este señor Luis Almagro estado americano quien como dijo el compatriota Mario Silva y lo han dicho también lo han opinado él se cree la OEA o se cree una institución magnánima que puede dictar órdenes en contra de otros países de la región y del continente latinoamericano en desde el 2014 ha tomado una posición hostil campal en contra de Venezuela y se le ha demostrado y lo que mucho de la mayoría de nosotros sabemos la verdadera costura que tiene este personaje el verdadero telar que tiene este personaje no por eso debemos nosotros descartar su inoculación de mentiras de veneno en contra de Venezuela pero también como Mario Silva me comentó él parece una inyectadora desechable en la cual en cualquier momento él no va a seguir siendo el secretario general de la OEA pero sin embargo tenemos que sin caer en provocaciones responder ante sus declaraciones en marzo de este año él mencionó que después de todas las sanciones que se han dado en contra de nuestro país de las cuales él mismo ha apoyado que ha avalado e incluso ha propuesto él dice que se están agotando y recordemos esas sanciones que le hicieron a PDVSA a muchos de los camaradas que están presentes aquí en la Asamblea Nacional Constituyente a otras autoridades también del gobierno nacional incluso hasta sus familiares ya han hecho sanciones pero más pero más importante es que las sanciones han atacado al pueblo venezolano él dice que si no se puede seguir forzando negociaciones con el gobierno nacional o que el presidente Maduro nuestro presidente Maduro se niegue a esas negociaciones forzadas como él dice entonces es imprescindible una intervención militar en Venezuela aquí vamos de nuevo con intervención militar en Venezuela le encanta postrar o mejor dicho defecar esas palabras y me perdonen la palabra adelantemos unos seis meses el 14 el pasado viernes 14 de septiembre de este año él se reunió en la frontera colombo-venezolana donde como un no buen samaritano o mostrándose como un buen samaritano caminó entre la población venezolana que estaba ahí presente en los cuales se jactó como cualquier oligarca se puede jactar en frente de una cámara que le dio 100 dólares a una familia que necesitaba comer ahora como siempre se muestra la oligarquía y los escuarios y más que todo esa élite que ve siempre al pueblo como de de forma de denigrándolo no le importa solamente le da un billete y listo ya se le arregló no no ha demostrado como muchos de nosotros y como ese legado de Bolívar del comandante eterno Hugo Chávez de Alí Primera de Jorge Rodríguez Padre de todos esos legados de todos esos mártires que han dado ese ejemplo de caminar junto al pueblo de sentarse junto al pueblo y resolver juntos como hermanas y hermanos los problemas el cual nunca él lo ha hecho entonces él se reunió ahí con el canciller de Colombia Carlos Olme Trujillo y el director de Human Rights Watch o de los vigilantes de los derechos humanos se llama José Miguel Vivanco él se dirigió a los presentes en el cual también hubo una ronda de preguntas donde él siguió diciendo que no descarta la opción de una acción a intervenir militarmente a Venezuela en contra del régimen bolivariano porque él le encanta vuelvo y repito le encanta decir intervención militar y sigue diciéndolo y lo sigue diciendo ahora con una forma de una forma sutil dice la opción de una acción militar sin embargo sigue diciendo y lo dijo de nuevo él lo repitió como unas como diez veces en ese mismo discurso y entre las respuestas él lo mencionó entonces desde hace como desde el 2014 él se ha tomado su posición muy hostil en contra de la crisis humanitaria según él que vivimos en Venezuela pero él mismo ha avalado él mismo ha apoyado y ha propuesto sanciones en contra del pueblo venezolano ha apoyado sanciones de que el gobierno nacional no pueda comprar los alimentos no pueda comprar la medicina y acto seguido le encanta decir de que entonces tenemos una crisis humanitaria compadre Almagro usted mismo ha estado creando esas sanciones usted mismo ha creado esa crisis humanitaria que supuestamente usted dice aquí estamos los venezolanos siempre restiados y para adelante con todo el ímpetu y el impulso humanista que nos define a nosotros para seguir adelante y poder atender al pueblo y poder atender las necesidades del pueblo esa enseñanza no nos las dio una cuna de oro esas lecciones nos las dio el pueblo de pie esas lecciones nos las dio el pescador el obrero el granjero nuestros jóvenes de edad extendida nuestros abuelos nuestros padres mi padre incluso después de su partida física me ha enseñado más que cualquiera de esos oligarcas y voy a seguir adelante con esa enseñanza y con la enseñanza del comandante Hugo Chávez bueno él incluso en varias entrevistas él ha hecho la insinuación de que al pueblo venezolano se le ha negado tratamientos de quimioterapia si no tiene el carnet de la patria escúchenlo él mismo lo ha dicho incluso lo dijo para no adelantarme él lo ha mencionado entonces tiene el descaro de comparar a venezuela con el genocidio con la masacre de ruanda del 94 tiene el descaro de comparar a nuestro presidente obrero nicolás maduro con Pol Pot el presidente bueno de Camboya cuando en la época de 1975 y 1979 que hubo un genocidio en Camboya nos comparó con esos dos países compadre vea su propio país vea Chile vea México vea Colombia que en ese punto en ese momento yo me quedé anonadado de la cantidad de del desfile de flores que se echaron entre estos tres personajes entre Almagro Vivanco y Trujillo por amor a Dios hagan algo por su pueblo en vez de estar echándose flores y ahí llenando su su billetera y se los digo con responsabilidad entonces ha dicho también y sigue repitiendo que sin medias tintas sin sin perfumar el estiércol le ha dicho que él no descarta una opción de intervención militar en contra de Venezuela pero entonces le quisiera mejor dicho ¿dónde estaba su supuesto espíritu humanista cuando la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa México acaso le mencionó algo al expresidente Peña Nieto acaso le dio una sanción a México en contra de esa desaparición o las miles de desapariciones de los granjeros en Colombia de los desahuciados en Argentina en Chile no solamente venezolanos sino de sus propios países que no tienen cómo vivir no tienen hogar no tienen cómo comer viven en la calle comen de la basura no pero está enfocado o mejor dicho le pagan para enfocarse en Venezuela en su intervención también él catalogó de inmoral al gobierno venezolano por demandar al gobierno colombiano para la indemnización de los camaradas y los hermanos y las hermanas colombianas que están en nuestro país pero él vio muy viable él vio muy muy humanista que se crear que la OEA apoyara al canciller de Colombia para crear un fondo económico para ayudar a los venezolanos que están ahí que por cierto a ellos les encanta exagerar los números de la cantidad de inmigrantes de venezolanos en Colombia hablan de 6 mil 200 mil 500 mil 800 mil y hasta 6 millones camaradas vean sus números vean sus números correctos por favor aquí hay más y lo digo con orgullo porque aquí siempre recibimos a los camaradas de todos los países con los brazos abiertos y aquí tenemos a millones de camaradas colombianos que han salido adelante han surgido ante cualquier crisis han surgido y han salido adelante y no solamente los colombianos peruanos ecuatorianos todos los camaradas de latinoamérica que han decidido trabajar por la patria los cuales los felicito y siempre les voy a dar de mi corazón un gran aplauso y los felicito y me honra llamarlos hermanas y hermanos algo que también bueno ellos mismos quisieron dar su verdadera cara en esa intervención pero algo que quiero agregar para finalizar y me disculpan que me extendí un poco 24 horas después 24 horas después que él dijo que no descartaba la opción de una acción de intervención militar en contra de Venezuela en su cuenta twitter hizo un comunicado de dos idiomas inglés y en español por si acaso en el cual él dijo de una forma no tan valiente y no tan humanista que lo que dijo no fue lo que dijo que la gente malinterpretó y tergiversó sus palabras me perdonan el tono un poquito humorístico que presento en este momento pero es como decimos aquí en Venezuela para atrás y para adelante entonces decidete hermano o habla de intervención militar o no habla de intervención militar entonces y continúo diciendo que él no quería él no va a aclarar él no es necesario que aclara sus palabras y sin embargo las aclara entonces demuestra de nuevo su verdadera cara que lo dijo en ese momento en la frontera colombo-venezolana lo dijo sin libreto lo dijo del corazón en este comunicado lo dijo leyendo el guión que le dieron sus amos a lo que también el director de de Human Rights Watch José Miguel Vivanco también estaba como que apoyándolo diciendo que él nunca avalaría una opción para intervenir militarmente a Venezuela en acto seguido a eso como dijo el camarada Mario Nero Silva el cartel de Lima perdón el grupo de Lima emitió un comunicado en contra de la intervención militar y entonces como Poncio Pilato se lavaron las manos y dijeron que eso no ocurrió que ellos no apoyarían una intervención militar en contra de Venezuela y prácticamente lo castigaron lo regañaron y dijeron que no hagan eso entonces camarada es impresionante que hay veces que mucha gente le puede creer a estos personajes y pueden incluso hasta volver loco a la persona pero nosotros camarada los verdaderos revolucionarios los que amamos nuestra patria no vamos a andar como decimos en mi pueblo pasándole coleto a la playa no somos locos nosotros somos verdaderos revolucionarios inteligentes responsables pero siempre vamos a estar en frente de la paz siempre vamos a estar de mano con la paz ante cualquier provocación pero les digo para terminar también que como decía mi padre Alí Primera el pueblo es como cuero seco si nos pisan por un lado por el otro lado nos vamos a levantar y nos vamos a seguir levantando y por eso tenemos nuestra piel en belleza en esperanza así que sigamos adelante camarada como Bolívar como Alí Primera como Jorge Rodríguez como nuestro comandante eterno Hugo Chávez y ahora como nuestro presidente Nicolás Maduro sigamos adelante que viva la asamblea nacional constituyente que viva Bolívar que viva Chávez que viva Nicolás Maduro que viva el pueblo venezolano hasta la victoria siempre ya vamos a la intervención del constituyente Juan Simón Primera él es constituyente territorial por el estado Falcón quien aseguraba que la gracias Juan Simón Primera tiene el derecho de palabra Eduardo Pérez de Portuguesa bien el constituyente aseguraba que la organización de Estados Americanos ha mostrado una posición hostil en contra de los países que decidieron ser libres en esta oportunidad se tomará el derecho de palabra el constituyente Eduardo Pérez por el estado portuguesa podemos observar como a través de las cámaras de ANT el constituyente saluda a la junta directiva de la asamblea nacional constituyente vamos a escuchar buenas tardes buenas tardes camarada presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello Rondón buenas tardes equipo directivo de nuestra asamblea nacional constituyente buenas tardes hermanos y hermanas constituyente pueblo de Venezuela en el año 1948 se constituye la OEA ¿por qué? ¿y para qué supuestamente se constituye? uno como instrumento para la democracia dos como instrumento para la paz tres como instrumento para la seguridad de los pueblos ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? desde su constitución en el mismo año en que se constituyó la organización de estados americanos apoyó un golpe de estado en esta patria derrocaron a ese entonces presidente ADECO Rómulo Gallegos ¿qué siguió haciendo la organización de estados americanos? en el año 1954 la OEA en conjunto con el gobierno norteamericano invadieron y le dieron un golpe de estado al gobierno de Guatemala y no sólo que derrocaron a un gobierno nacionalista a un gobierno populista sino que mataron asesinaron a miles de guatemaltecos eso es lo que ha venido haciendo la organización de estados americanos en su andar histórico en los años 60 en los años 60 tomaron la decisión de expulsar al pueblo de Cuba y no sólo expulsaron al pueblo de Cuba de la organización sino que aliados con la Casa Blanca invadieron y bloquearon al pueblo cubano pero el pueblo cubano es un pueblo digno el pueblo cubano resistió el pueblo cubano sigue resistiendo y es muestra de ejemplo de lucha de rebeldía y nosotros seguimos al pueblo de Cuba nosotros acompañamos la lucha de Cuba y desde aquí desde la patria de Bolívar desde la patria de Chávez le decimos a la OEA le decimos al mugre le decimos al gobierno norteamericano que Venezuela es tierra de patriotas es tierra de libertadores y con Venezuela no podrán con Venezuela no podrán a Venezuela no lo van a arrodillar nosotros no vamos a permitir ninguna injerencia del pueblo americano no lo vamos a permitir nosotros no vamos a permitir ninguna injerencia de la organización de estados americanos al mugre anda desesperado le queda poco al mugre no le interesa pueblo de Venezuela hermanos constituyentes al mugre no le interesa los derechos humanos al mugre no le interesa la democracia al mugre lo que en este momento le interesa es demostrarle a sus amos lo que ellos están dispuestos para defender sus intereses pero al mugre te decimos con Venezuela no podrá y Venezuela no va a permitir que tú no va a permitir que tú le demuestres a tu amo que estás dispuesto a hacer que estás dispuesto a hacer para defender sus intereses para defender sus intereses desde este espacio le hacemos un llamado a la juventud venezolana desde este espacio le hacemos un llamado a las mujeres venezolanas desde este espacio le hacemos un llamado al pueblo venezolano a que salga a la calle a que levante la voz y le diga al mundo aquí somos un pueblo de libertadores y libertadores aquí somos un pueblo que por nuestras venas corre sangre roja aquí somos un pueblo que tenemos al corazón de la izquierda aquí somos un pueblo hijo de Chávez hijo de Bolívar y que saldremos a defender nuestra patria que viva el comandante Hugo Chávez que viva el socialismo feminista del siglo XXI independencia y patria y patria socialista camarada bien escuchábamos la intervención del constituyente Eduardo Pérez quien también es integrante de la juventud del partido socialista un día venezuela el constituyente resaltaba que desde la patria responde el derecho palabra otro joven del tigre Earle Herrera bien el constituyente también resaltaba está de cumpleaños Noelí Noelí Bucaterra está de cumpleaños feliz cumpleaños Noelí la felicita el tiburonero mayor Emilio vemos como el constituyente de Arle Herrera quien también tomará la palabra el día de hoy en la sesión ordinaria saluda la junta directiva vamos a escuchar la intervención felicitaciones Noelí voy a esperar que feliciten a Noelí porque pregunta el viejo amoroso pregunta el viejo amoroso pregunta de cuántos años está cumpliendo el tiempo el tiempo de los pueblos indígenas no es de los Arijuna los pueblos indígenas son atemporales como los clásicos bueno bueno buenas tardes pueblo de Venezuela compatriota como Pedro Carreño dijo que nos estábamos dirigiendo al mundo me provoca decir pueblo del mundo pero me van a decir que soy un echón miren la verdad es que hasta pronunciar el nombre de Almagro es algo sumamente difícil yo anduve buscando me leí como dos o tres diccionarios buscando un adjetivo y no conseguí para definir un señor que no sé pero lo cierto es que no es tan malo Almagro prácticamente acabó con la oposición venezolana tiene razón la chicha acabó con la OEA lo que quedaba nosotros deberíamos de miren yo voy a proponer en la próxima la próxima sesión un comunicado a lo mejor voto yo solo yo estoy seguro que voy a sacar un voto realmente reclamándole el Magro porque este señor regañó a la asamblea nacional la que se siona aquí en desacato al presidente Omar Barbosa y Omar Barbosa como dice Dios dado un señor mayor nosotros deberíamos como asamblea de los estudiantes decir al Magro bueno más respeto independientemente que sean nuestros adversarios políticos son venezolanos y entonces viene el señor al Magro y lo regaña porque esa asamblea no ha hecho cumplir lo que le ordenó un tribunal nombrado por esa asamblea o sea que esa asamblea está en desacato dos veces con el tribunal de justicia está en desacato con el tribunal de justicia legítimo que está aquí en Venezuela y está en desacato ahora con el que puso en Macondo doble play dos autogoles en un mismo juego bueno entonces regañó y el señor Barbosa sacó un comunicado allí bueno que nosotros que sí que más vergonzoso todavía que el mismo regaño porque lo que le pide al Magro no es cualquier cosa que por qué no detiene a Nicolás Maduro entonces tienen que ir a Miraflor bueno la cosa es poner los ganchos irse a Miraflores violar la guardia de honor poner los ganchos al hombre y traérselo traérselo y para dónde total que el Magro está y regañó a esa pobre asamblea nacional yo voy a yo voy a ser breve porque yo sí voy a respetar el tiempo aquí aquí vimos un programa especial de la hojilla yo voy a montar el kiosco verás ahora y a lo mejor lo adelantamos el mazo dando de mañana pero va a ser un kiosco ordinario porque ese programa de la hojilla parecía un programa aniversario felicitaciones Mario Silva es primo mío no sé uno de la familia no le puede tirar yo anduve buscando anduve buscando calificativos de verdad en los diccionarios para este señor que es una cosa insólita un país en este caso la república bolivariana de Venezuela desde el primer día que este señor fue elegido secretario general todos los días del mundo ese señor se olvidó de sus funciones de lo que tiene que hacer y atacar todos los días ante todos los que forman los estados que son miembros de esa organización que aceptan de semejante loco allí todos los días esos que dicen yo no sé si estaba drogado como estaba cuando la última vez se habló pero ciertamente este señor es un sociópata pide intervenciones invasiones militares y entonces yo realmente a veces uno no consigue las palabras y me puse a leer las cosas que yo he escrito donde he tenido que nombrarlo pero que son crónicas muy cortas y no conseguí entonces busqué uno tiene que recurrir a los poetas recordé un ensayo un libro de Jorge Luis Borges la historia universal de la infamia dije en alguno de esos capítulos pudieron meter al magro porque allí hay unos tipos que fueron los peores bandoleros de la historia pero eran unos bandoleros que morían en su ley ahí está nada menos que Billy Dickick pero murió en su ley a pistoletazo no era alguien al servicio de otro una especie de sabandija recordé en canto general de Pablo Neruda hay un capítulo el 5 que se llama la arena traicionada donde hay una galería de traidores de sátrapas de diplomáticos vendidos y todavía al magro no cabe allí recordé un poema de Julio Cortázar titulado en la hora de los chacales al magro ofende a los chacales lo que ha hecho este señor es increíble pero además estuve tomando notas de algunas cosas que estaba diciendo Mario Silvio y otras que que dijeron los otros compañeros que han intervenido y algunas coincidencias al magro pide una intervención militar que es lo último que ha hecho porque no había llegado hasta allá y lo hace desde Colombia el tribunal nombrado por la asamblea el desacato que al magro regaña funciona en Colombia la fiscal prófuga que nosotros designamos estimado Dios vive en Colombia el señor que un diputado hoy preso dice que le ordenó pasar al de los drones vive en Colombia Pedro el breve vive en Colombia y esos son nuestros hermanitos esos son la hermana república se reunieron cuatro países para analizar la corrupción en Venezuela Estados Unidos Panamá México y lo hicieron en Colombia Estados Unidos que es el país porque tiene allá cuanto corrupto deja los dineros allá Panamá que es la gran lavandería del mundo de capitales México el país del sicariato y Colombia y la cumbre contra la corrupción esto es una ironía la hacen en Colombia y hacen un referéndum y no lo aprueban votan con fotocopia y Pedro y Pedro Calmón Estanga pues vive en Colombia entonces estas coincidencias no se dan ni en 100 años de soledad eso no es posible en la imaginación desbordada de García Márquez esto no es posible pero en la realidad si se dan para completar las 7 bases militares de los Estados Unidos están en Colombia como dijo Fidel Castro 7 puñales en el corazón de América clavados allí finalmente compatriota como yo no creo en brujas ni ustedes tampoco pero ustedes saben que de noche revolotean por ahí que ha pasado con todos estos señores del Club de Lima yo quiero decir lo siguiente porque aquí se he leído por ahí algunas cosas que se resquebraja el Club de Lima porque criticó Almagro no no eso es el juego del bandido bueno y el bandido malo ustedes ahí creen una disidencia interna y tal y el Club de Lima Almagro es un hijo incetuoso del Club de Lima y el Pentágono y y ese Club de Lima sigue siendo el Club de Lima pues o el cartel de Lima como lo llaman algunos ocurre que esa maldición gitana de que el que se mete con Venezuela se seca yo no sé si eso es verdad o es un invento chavista porque ustedes los chavistas la pasan inventando pero quizás el primero el que tenía una bandera que quería ser más Almagro que Almagro fue Pedro Pablo Puzinqui tuvo que renunciar a la presidencia de Perú el hijo dilecto del imperio Mariano Rajoy que también agarró una obsesión contra Venezuela pues hoy está fuera del gobierno español y está fuera del partido popular y dijo que se iba a ir donde más nunca lo vea que se vaya para Colombia Peña Nieto presidente de México le acaba de ganar un señor progresista López Obrador quien seguramente quien seguramente no va a sacar el carnal de la patria pero dijo con Venezuela la política de no intervención y de respeto a la soberanía de cada país y nosotros eso lo aprobamos Juan Manuel Santos quien había anunciado la caída de Nicolás Maduro pues está hundido ahorita en un silencio aplastado por el uribismo el señor Temer que hasta el estado de Roraima tiene la luz de la República Bolivariana de Venezuela se la suministramos desde Guri también pues está bajo la acusación de corrupción nada menos que de su propia policía federal lo está acusando de corrupto y el señor Macri ha hecho el arte de magia de llevar el dólar de 9 pesos el dólar a más de 40 pesos por dólar y tiene Argentina pues en esta situación que lo ha hecho olvidarse por unos momentos de Venezuela eso es lo que ha venido ocurriendo con esta secazón finalmente lo siguiente para no entrar en algo que dijo nuestro compatriota primera no hay quien porque habló Juan de Dios Juan Simón Juan Simón primera Juan Simón lo siguiente Almagro ya que el punto es del señor Almagro en ese video que presentó la hojilla ahí donde él decía que antes de ir se iba a acabar con la dictadura es muy probable lo más seguro es que Almagro termine diciendo que le faltó tiempo ustedes saben que fue lo que faltó y Chávez lo dijo buen día buenas tardes bien escuchábamos la intervención del constituyente Earle Herrera gracias a nuestro querido profesor Earle Herrera quien rechazaba las reiteradas hemos escuchado a Mario Silva Jessica Moreno Juan Simón primera Eduardo Pérez y a Earle Herrera la hojilla Kiyoko un poquito del mazo nada más estaba diciendo a Tania que estaba escuchando porque yo también ando buscando adjetivos contra Almagro puede ponerle muchos seguramente le calzan de manera insuficiente pero le calzan le calzan Almagro es un gran miserable 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 cargado de odio de resentimiento de complejos de complejos Almagro dijo que que iba que no se iba que no se iba hasta que no se vaya maduro bueno va a tener que echarle pierna hasta el 2024 por lo menos por lo menos por lo menos con la con el problema para Almagro que él en mayo del 2020 se le acaba su tiempo como jefe de la jefe no como secretario sicario como dice Jorge arreaz el sicario general de la OEA mayo del 2020 porque él fue electo en mayo del 2015 son 5 años a menos que vaya a la reelección pues a menos que vaya a la reelección algunos compañeros yo creo que el fondo de esto tiene que ver con los modelos políticos Almagro pero no ha tocado a México no opinan sobre México pareció ahorita un contenedor con 157 cuerpos adentro a que comienza a tocarlo cuando López Obrador recibe la presidencia cuando López Obrador eso es ahora ¿verdad? pronto seguro que va a comenzar a sacarlo de los contenedores cuando López Obrador sea presidente ahorita no con sentido del imperialismo Peña Nieto con su gabinete entero que son incapaces de reclamarle al imperio que lo tienen ahí al lado muy sumisos muy sumisos probablemente así como Santos ahora vive en Estados Unidos el lugar de residencia de Almagro luego que finalice su su gestión va a ser Estados Unidos porque en Uruguay dudo que vaya a vivir Uruguay los pueblos desprecian a los traidores desprecian a la gente mala y yo de verdad perdónenme pero creo que todo forma parte del gran plan allá en el furrial dicen agarre la oreja del cochino si chilla suéltelo si no chilla no le suelte la oreja así más o menos él se presentó ahí en la frontera ¿por qué se presentó en la frontera? está esperando una reacción nuestra él esperaba ayer yo estuve reunido con los hermanos generales del ejército que comandan brigadas de claridad tienen los compañeros de la fuerza armada Soto Roa sobre lo que está ocurriendo con nuestro país Soto siempre lo ha dicho una claridad extraordinaria fue el general Pérez Arcai allí también estuvo en esa actividad estuvo con nosotros conversando ¿qué es lo que ellos buscan? esa provocación imaginemos que le hubiese alguien hubiese hecho algo contra ese señor ahí en la frontera ¿saben a qué iban a acusar? a nosotros ayer o hoy en la mañana el embajador de Estados Unidos en Colombia dijo que Colombia cuenta con Venezuela si con Estados Unidos si es agredida por Venezuela bueno a nosotros no nos extraña eso pero que ya ellos sean tan descarados que lo digan abiertamente es para para revisarlo si pobrecito Colombia pobrecito Colombia verdad nosotros nunca leemos y dudo que en algún momento lo hagamos porque estamos llenos de historia le hemos declarado la guerra a nadie nosotros lo que hemos hecho es defendernos y cuando el ejército libertador salió de nuestra frontera salió fue a libertar naciones a liberar naciones entre ellas Colombia entre ellas Colombia entre ellas Perú Ecuador Bolivia creada por el padre libertador Panamá se les olvidó a ellos se les olvida eso con facilidad lo cierto es que que cuando Almagro después que dice eso que todo el mundo lo escuchó y con la intención que lo dijo da otra declaración retractándose de lo que dijo y eso si es ridículo cuando Domingo Perón dice que la gente puede regresar en muchas partes pero del ridículo no y ahí cuando él asume no yo no dije nada pero bueno hermano todo el mundo te escuchó ¿por qué no sostiene su palabra? ¿por qué no dice que sí? probablemente porque es cobarde probablemente porque es un cobarde creo que lo ha demostrado con sus actos se esconden normalmente se esconden detrás de aquello que es un dice él que es un demócrata su cobardía pero es que detrás de eso tiene que haber otro plan que es el que nosotros estamos obligados a protegernos de ese plan no caigamos en la provocación del imperialismo nosotros no le vamos a declarar la guerra a nadie lo que sí es que vamos a defender nuestro territorio nuestra soberanía nuestra independencia de quien sea de quien sea hoy lo decía el compañero presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa nosotros no ante las evidencias de los ataques del gobierno colombiano el gobierno de Uribe contra Venezuela que es un gobierno enemigo nuestro nosotros no le vamos a responder a ellos eso dentro de poco esos países que hoy nos atacan esos pueblos van a tener ellos van a tener que explicar esos pueblos el desastre que tienen y que han venido tapando con la crisis que ellos han generado en Venezuela no ve las cifras de cuantos se han ido en verdad es importante la cifra para ellos no a ellos les importa el escándalo mediático la cifra es un elemento pero es el escándalo mediático bien hecho bajan a la gente los autobuses los ponen a caminar por la orilla y son los nuevos el nuevo paso los andes creándolo siguen estos días intensificando lo que dijo Almagro de que el plan vuelta a la patria no sirve para nada lo repite hoy Perú lo cierto es que los venezolanos y las venezolanas han sufrido ataques racistas de xenofobia en otros países por distintas razones muchas razones pero los han atacado y ellos tratan de tapar eso no es culpa de Maduro la xenofobia es culpa de Maduro los ataques contra esa gente es culpa de Maduro no es una gran campaña contra nuestra gente y contra nuestro pueblo una gran campaña mire yo dudo que algunos de los que estemos aquí no conozcamos a algún muchacho que se haya ido joven una familia que se haya ido dudo de verdad algún tercero cercano uno sabe que se fue ¿cuántos mensajes recibimos todos los días? queremos regresarnos a Venezuela todos los días desde estos países insuficientes han sido los viajes en vuelos de avión insuficientes claro que son insuficientes para los que se quieren venir que no han conseguido ni trabajo ni casa ni estudio ni salud ni salud ni siquiera cariño ni respeto aquí nosotros no estamos acostumbrados a tratar mal a la gente todos los que estamos aquí que venimos de distintas partes de Venezuela sabemos como es cuando llega un amigo a la casa lo primero que uno le ofrece es café y después le pregunta ¿comiste? y si son uno voltea para la cocina y hay comida para dos no importa que llegaron tres más la comida alcanza para todos así somos los venezolanos siempre ha sido así ¿ustedes creen que Almagro es capaz de eso? Almagro es un miserable es un gran miserable y lo cierto es que en el 2020 Almagro muy, muy casi seguro no va a ser secretario general de la OEA pero Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela eso si es seguro Almagro anótalo donde tú quieras anótalo donde tú quieras vamos a ver quién te va a parar después Almagro cuando te declaras el inecto el más inecto de este siglo de lo que va a este siglo todos los recursos todos los amigos toda la fuerza y no has podido con Venezuela ni va a poder igual no desestimemos lo que ellos están haciendo fíjense ya ellos no hablan de gobierno aquí en Venezuela la dictadura eso lo sembraron un trabajo eso lo dice el manual de de Jim Char dice de la dictadura a la democracia primero hay que sembrar que hay una dictadura por eso es que ellos repiten dictadura 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 y ellos por ejemplo Almagro en su organismo donde él es secretario no recuerdan cuando iba a asumir el de Bolivia que lo suspendieron y pusieron a otro a la democracia golpe de estado ahí la democracia critican la democracia de Venezuela y ellos no son capaces pero ni un tercio de lo que es democracia aquí de lo que se practica aquí en Venezuela ninguno de ellos yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es hacer nuestra parte los miserables como Almagro cuando se se vaya el miserable de Almagro va a aparecer otro miserable no vayan a pensar que se acabaron con Almagro no los miserables van van a seguir esos miserables ¿qué diferencia encontramos nosotros lo dijo Erler al final entre Uribe y Almagro ¿cuál? ninguna al final eso él va a decir me faltó tiempo ojalá no cometan la locura de atacar a nuestro país yo creo que que los pueblos del mundo y nosotros deberíamos incorporarlo a este punto y propongo yo aquí pues arbitrariamente nosotros tenemos que solicitarle a Almagro que renuncie a su condición de secretario general de la OEA por indigno por miserable y que quede que esta asamblea nacional constituyente exige la renuncia de Almagro a esa institución ya Evo 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 el gran Evo 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 nuestro hermano Evo ya lo pidió es indigno ¿ah? Aragua también ah Nicaragua Nicaragua ah Nicaragua claro hoy claro y en Aragua y en Aragua también estoy seguro estoy seguro pero yo creo que aquí debe quedar debe quedar que nosotros exigimos que él renuncie por indigno a esa posición que tiene que le dieron al resto de los países porque hay que poner en evidencia al grupo de Grima ellos están esfingiendo ellos están esfingiendo que están en contra mentira ellos no están en contra ellos quieren que se vaya Nicolás y que se acabe la revolución bolivariana porque son dos modelos vale distintos ¿por qué no hay problemas para la OEA en Colombia no hay problemas en mire tú que llevas por día un muerto dirigente social un muerto por día va camino a batir el récord de de Santos y de Uribe ¿por qué no hay para la OEA no hay problemas en Argentina ¿por qué no hay problemas en México ¿por qué no hay problemas en Brasil ¿por qué no hay problemas en Paraguay o en Panamá ¿por qué ellos Costa Rica tiene una semana en huelga una semana en huelga general y las calles tomadas por el pueblo ¿quién saca eso? ah se dan cuenta de Venezuela de Cuba de Nicaragua de Bolivia y el que tenga alguna duda anote las persecuciones a los compañeros de esos países que tienen algún tipo de liderazgo y ahí es donde uno a veces dice caray ¿cómo nos vamos a estar nosotros peleando por ver quién va a ser concejal? ¿verdad? yo creo que nosotros debemos pelear digo yo es porque Venezuela sigue siendo libre sigue siendo independiente sigue siendo soberana y uno desde aquí convertirse en verdad como en ese faro muchos pueblos tienen temor por la represión de la derecha la derecha es muy mala reprimiendo y la derecha y Estados Unidos es cómplice ¿dónde está? ¿dónde están por ejemplo los responsables de los asesinatos en Chile en la Chile de de Pinochet Estados Unidos protegido hasta dicen que está allá el que asesinó a a Víctor Jara lo tienen protegido allá al autor no protegieron a 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 así son ellos tienen protegido a santo de aquí van a terminar protegiendo a otro miserable como al magro entonces nosotros estamos obligados a entre protegernos entre nosotros unidos siempre unidos 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 para nosotros preservar nuestra patria yo propongo no está aquí no está aquí la ah ya está ya pido al compañero secretario que lea el eficiente Fidel y de él altamente eficiente de los funcionarios más eficiente yo he conocido mire el mazo termina a las 12 y 10 mentira a la a la a la a la a la vamos a sincerarme termina a la una y a la una y cinco el tipo está mandando resumen del programa con el mazo dando y yo ¿dónde? y Nicolás termina de hablar un minuto y un minuto están las líneas lineamientos dado por el presidente de la república reclama y darle reclama que no te saca adelante adelante compañero secretario decreto constituyente de repudio a las declaraciones de Luis Almagro por constituirse en amenaza contra la paz y la estabilidad de la república bolivariana de Venezuela de América Latina y del Caribe considerando considerando que la república bolivariana de Venezuela privilegia en su acción internacional los valores de la solidaridad el diálogo pacífico entre las naciones el bien común y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños en torno a una visión de desarrollo cuyo centro estratégico es el bienestar del ser humano y no el beneficio del capital considerando que por el ejercicio de esta acción política nuestra patria hoy se encuentra asediada y agredida por poderes mundiales quienes desde el unilateralismo el racismo el fascismo y el uso de la violencia pretenden recolonizar nuestra región bajo el amparo de la caduca doctrina mongro y el ejercicio del imperialismo que subyugó a nuestro continente durante los siglos 19 y 20 considerando que este ataque sistemático ha contado con el genuflexo apoyo de Luis Almarro quien como agente del golpismo estadounidense en América Latina ha realizado desde la República de Colombia un grotesco llamado a la intervención militar contra la República Bolivariana de Venezuela lo cual además de ser violatorio de su condición de secretario general de una instancia internacional suma una nueva reacción contra el país ante una nueva firme determinación de sostener las banderas de la libertad la independencia y la soberanía nacional considerando que semejante declaración lo que hace es ratificar la posición soberana de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a su retiro definitivo de la organización de los Estados americanos por colocarse nuevamente en este siglo XXI al servicio de la desestabilización y la violencia en la región actuando en función de los exclusivos intereses del gobierno de los Estados Unidos de América divorciándose así del indeludible proceso de construcción de un modelo multipolar y de desarrollo real de los pueblos del continente considerando que cualquier acción de intervención en contra de la República Bolivariana de Venezuela no sólo alteraría de manera definitiva la paz en América Latina y el Caribe sino que contará con la respuesta masiva de los pueblos quienes han dejado atrás el miedo a ser libres y evitarán a toda costa la reinstalación colonial del Plan Cóndor y el Internacional de las Espadas cuya acción totalitaria y fascista llenó de muerte y desolación el siglo XX latinoamericano considerando que en ninguna circunstancia los hijos e hijas del padre de la libertad suramericana Simón Bolívar renunciaremos a nuestra firme y destinada determinación de construir un modelo de liberación de nuestra patria de las cadenas imperiales opresoras que nos convirtieron en colonia defendiendo hasta las últimas consecuencias el legado histórico de avances y transformaciones sociales y políticas por las cuales conservó su vida el comandante Hugo Chávez Frías acuerda primero esta soberanísima y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente como representante del poder originario exige la renuncia inmediata de Luis Almagro como secretario general de la organización de estados americanos por indigno para ocupar ese cargo y contrario a los intereses de los pueblos que pregonan los valores supremos como la paz y la vida segundo repudiar las declaraciones de Luis Almagro los Estados Unidos de América clama por una intervención militar sobre la república bolivariana de Venezuela cuestión que amenaza la paz y estabilidad regional y pretende retrotraernos al oscuro pasado injerencista y de violación de los derechos humanos que plagó nuestro continente durante varias décadas segundo tercero crear desde este poder constituyente originario una comisión especial que elabore y presente ante el país y el mundo un memorial de agravio que sustancia los elementos del sistemático proceso de agresión con los cuales se ha pretendido alterar la paz regional y la estabilidad de nuestra república a través del uso de la violencia sumada al bloqueo económico y financiero contra nuestro pueblo e instituciones democráticas cuarto ratificar nuestra irrenunciable decisión de continuar el camino de construcción de un modelo político económico y social al servicio del bienestar del ser humano del pueblo venezolano donde reina la libertad y la igualdad establecidas y practicadas en un país que proclama al mundo su independencia y soberanía absoluta ganada en los cerrados campos de Carabobo Pichincha Boyacá y Ayacucho que serán defendidas ante cualquier amenaza injerexista quinto reiterar ante el mundo desde esta asamblea nacional constituyente nuestra voluntad como estado nación libre en el concierto de las naciones de seguir sumando esfuerzos al trabajo constructivo y pacífico de consolidar el diálogo diverso y la paz siempre bajo el principio indeclinable e innegociable del respeto de la autodeterminación y soberanía de la república bolivariana de Venezuela sexto hacer entrega del presente decreto constituyente ante el secretario general de las naciones unidas séptimo dar publicidad al presente decreto constituyente dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo en caracas a los 18 días del mes de septiembre de 2018 año 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase diosdado cabello rondón presidente tania valentina díaz primera vicepresidenta el viejo duardo amoroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario carol y jelena perez subsecretario es todo o patriota presidente gracias compañero secretario los constituyentes y la constituyente que estén de acuerdo con esta propuesta presentada decreto constituyente hacerlo con nacional de costumbre aprobado compañero compañero secretario que esto sea publicado en la prensa que lo mandemos a la cancillería y que se ha enviado a todas las embajadas de venezuela para que nuestros embajadores puedan informar de estos de estos los respectivos países si claro y el cúmplese ojalá que sea rápido que se que se ojalá que renuncie de una vez tenga vergüenza tendrá vergüenza gracias compañero secretario ¿qué ha dicho la oposición venezolana de esa ¿ah? ¿están contentos? ¿ah verdad que las bombas solo matan chavistas? ¿no van a caer nosotros encima nada más? no dicen nada ni siquiera uno de ellos así por ¿cómo se llama? por vergüenza por amor a su patria un poquito de amor a su patria puede levantar su voz para decir que no bueno si lo regañó al magro no regañó al señor Barbosa ¿qué quedará ahí? siguiente punto señor no secretario segundo punto rechazo a las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo y las instituciones democráticas de la república bolivariana de Venezuela es todo presidente gracias compañero tiene la palabra nuestro querido camarada comandante Soto Rojas fernando fernando buenas tardes compatriota constituyente de la junta directiva y aquí de la bancada y los que nos están escuchando creo que el debate realizado hasta ahora facilita el contenido esencial de este acuerdo constituyente rechazo de rechazo a las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas esto contempla unos siete considerando y cuatro acuerdos vacios que serán leídos por secretaría en consecuencia voy a tratar de ubicar algunos elementos esenciales sobre la naturaleza del debate y de la crisis estructural que tiene el imperialismo y su decadencia histórica sin duda el imperialismo yanqui tiene serios limitaciones y obstáculos y está en una decadencia que no lo para nadie ni siquiera los almagros ni siquiera las bases que están estableciendo en el mundo en Colombia y en otros territorios ciertamente vivimos un asedio desde hace largo tiempo ayer por casualidad estuve leyendo revisando el diario de Perú de la Croá y las informaciones que da el libertador allí de cómo era la vida en ese imperio que no se oponía al sol y las limitaciones que había allí en la reina en Fernando VII y en los asesores cómo eso estaba descompuesto y Bolívar se reía lo que había pasado 20 años después se desplomó totalmente ese imperio y hace 200 años también leí las cartas de Bolívar al señor Irving hace 200 años exactamente las cartas que mandó de Angostura y ahí Bolívar plantea una una línea de defensa de la India que nos viene del pasado por eso hay que estudiar los elementos esenciales creo que el capitalismo y su expresión máxima del imperialismo yanqui ha llegado a un límite de una paridad militar atómica y eso es muy serio para ello su esplendor fue en el siglo 20 pasado con Roosevelt Kennedy y pero hoy esa declinación y ese liderazgo va en capa caída porque su su fundamentación política a través del social cristianismo la social democracia y el fascismo está en decadencia y no tienen la capacidad para organizar a pueblos o confundir al pueblo y resolver a través de los métodos del sistema burguer representativo sus crisis de poder ahí no hay posibilidad de ninguna recomposición desde el punto de vista de la dictadura mediática que nos impusieron después de la segunda guerra mundial eso sin duda se ha roto en el mundo no solamente con los satélites y las nuevas potencias emergentes sino que incluso ya cualquier niño perfectamente lee y lo aprende en menos rápido esta nueva tecnología y se puede comunicar con cualquiera parte del mundo y el cuarto elemento de poder es el control de la economía capitalista mundial a través del dólar y el dólar esencialmente cuando revisamos desde Bretton Wall las medidas que tomó Nixon en 1971 72 a la situación de hoy no hay otra conclusión sino de papelillo eso no tiene ningún respaldo real en la economía real capitalista para que estos cuatro elementos esenciales están presentes en la situación política mundial y están presentes en la situación política venezolana porque aquí nada más y nada menos tenemos la revolución bolivariana el ideario de Bolívar y el legado del comandante de Chávez que no solamente ha aprendido en la conciencia mayoritaria de nuestro pueblo sino que eso que se expresa en el chavismo también tiene una implicación regional e internacional por eso hay que organizarnos no solamente nacional con las medidas que estamos tomando a nivel del Partido Socialista Unido y su cuarto congreso a nivel de la clase obrera y sus congresos que se vienen haciendo a nivel regional no solamente a través del movimiento de la juventud y su congreso que se acaba de realizar el congreso de campesinos que también se va a realizar o sea que hay una especie como de alerta 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 porque si bien están en esa decadencia histórica siguen siendo poderosos y no tienen ningún rasgo de dignidad ni siquiera para fundamentarse en el propio derecho que históricamente han establecido esa clase dominante de los griegos y del imperio romano hasta hoy violan todo absolutamente todo por eso frente a eso lo único que le pone seriedad orden en esa situación es desarrollar la concepción de lucha de todo el pueblo la guerra de todo el pueblo y estamos en guerra como lo acaba de ratificar una vez Mario Silva y los islas lo que no estamos es una confrontación armada directa militar es en eso en eso que no estamos estamos en una lucha inmensa pacífica de la paz levantando permanentemente las banderas de la paz y haciendo tremendos esfuerzos con el presidente Maduro al frente en un conjunto de iniciativas de planes y de acuerdos estratégicos con nuestro pueblo y con los aliados como la República Popular China como Turquía como Irán como Cuba etcétera etcétera creo que el mando de la revolución el mando cívico militar tiene comprensión científica de los elementos esenciales que dirigen la situación local nacional y mundial con el presidente Chávez con el presidente Maduro oye es que ese Chávez se nos sale por todas partes es muy difícil es muy difícil que uno no piense todos los días en Chávez absolutamente yo no he podido deje que los conocí que no me venga todos los días ese extraordinario comandante tremendo tremendo y ese comandante ha despertado conciencia ellos creen que este pueblo se va a quedar tranquilo con lo que históricamente ellos han hecho a los pueblos de la región en el siglo 19 y siglo 20 están equivocados nosotros somos un pueblo laborioso amable un pueblo sin duda abierto recibimos un millón de europeos a raíz de la segunda guerra mundial y ahora este conjunto de compatriotas de la américa latina con los colombianos al frente y aquí están ellos no ellos están vueltos un cebo por lo que está pasando con las migraciones que están llegando a Europa y se dicen desarrollados y cuántos millones han llegado a Europa no lo dejan ni entrar aquí no aquí nosotros somos como el viento como la libertad porque la revolución perfectamente entra y sabe y estos migrantes que se fueron por su propia cuenta van a ver directamente los efectos del imperialismo en su propio territorio y ahí va a madurar la conciencia nacionalista la conciencia antiimperialista que ha estado permanentemente en la historia del pueblo venezolano no se equivoquen yo no solamente trato de reunirme con los órganos oficiales nuestra comisión de seguridad y defensa que hemos hecho bastante plenaria con los militares arriba y abajito y no solamente con la estructura oficial que hoy nos recordaba al camarada Pedro Carreño que tenemos que dar esfuerzos a estar hoy allí más allá de eso uno trata de caerles a otros espacios pero me llamó la atención una plenaria mucho mayor que la que estamos aquí en Carabobo allí en el consejo legislativo que supuestamente eran los cuadros bellos y de base pero aquello se llenó de punta a punta y por casualidad preguntaron y el 4 de agosto Soto Soto ¿qué ibas a hacer tú? me vino a la memoria cinco y media de la tarde piso siete setenta y dos San Martín donde vivió parte de mi mamá iba bajando yo con uno de mis hijos y abajo allá una señal como si fuera hace sesenta años atrás de mi hermana mayor y le dije algo serio está pasando no sé en la familia subí y la noticia de inmediato los reportes de todas partes sobre todo de los viejos guerrilleros reportándose inmediatamente mis seis hermanos quietos vamos a averiguar ya había dos o tres compañeros que viven por aquí por el casco histórico no está salvo el presidente lo vimos cuando salió la caravana bueno después otro que fue ministro pero que tiene sus conexiones y dio la seguridad y todavía yo estaba inquieto y llamé al almirante Pisto segundo al mando de la comisión de seguridad y decencia y se dijo no quieto sotico quieto sotico y que pensaba yo de inmediato llamar al mando en emergencia la asamblea nacional constituyente designar un nuevo presidente nuevos mandos de la república marchar hacia las guarniciones militares para definitivamente transformar ese ejército en ejército pueblo y en pueblo ejército que es lo que hemos estado preparándonos durante todo este tiempo cuando le tiré esa información oye pero la gente respondió a Lulizo ahí no hubo perdón la palabra no hubo Carihueva pues no jodas ahí todo el mundo reaccionó pero yo creo pero yo creo que el liderazgo del chavismo no hemos dado el respaldo suficiente porque han atacado duro duro durísimo a nuestro liderazgo vale al presidente Maduro como sea lo han atacado tremendamente y lo suele porque lo conocimos desde pequeño o a Dios da un cabello que todos los días pones el pellejo de por medio que se ha tirado al hombro el partido socialista unido de Venezuela a Delsi la chiquita Delsi Rodríguez que le dio balandreo ahí al al magro nuestro vicepresidente también está en el charme tomando aquí no puede haber contemplación tenemos que ser camarada compatriota compañero porque esta guerra la vamos a a vencer unido unido y unido no hay otro camino Bolívar no lo señaló entonces no podemos estar con ese debate subaterno pendejo entre nosotros nos estamos rifando el pellejo pero más allá de eso este pueblo tiene esperanza de la revolución bolivariana estos pueblos tienen esperanza en la revolución de la América Latina y por eso le dan el recibimiento al presidente Maduro allá en China de suerte que lo que tenemos es una alta responsabilidad es una alta responsabilidad que tenemos y tenemos que avanzar en la unificación programática de toda la clase obrera y por eso estos congresos avanzar en la unificación de todo nuestro pueblo y avanzar en la unificación de toda la nación incluyendo algunos sectores burgueses que yo no soy yo he revisado la historia nuestra y siempre en el coco me sale la opinión de ese validez Orlando Araujo es una burguesía parasitaria y esteril y cuando uno revisa el papel de esa burguesía a lo largo de toda América Latina oye es difícil pero también como ya tenemos ciertos años en estas cosas hemos tenido la suerte que es la clandestinidad y desde la revolución hemos tenido la posibilidad de viajar y conocer de cerca otras experiencias incluso ideológicamente muy distinta a la nuestra como la Iradí por ejemplo cuando uno era el otro chiquitito hablando con ellos dice que la burguesía se fue cuando hubo la guerra otro quedaron trasparos en la guerra y lo que quedó fue lo mejor y me presentaron un señor allí que por cierto yo fui vestido porque oye dueño de los chicos yo vestí todo el hombre allí y uno de los tipos que trabaja duro en el en Irán se vuelve las turbinas de las chiquitas hasta las grandes y tiene sus recursos y sus cosas pero con una sencillez tremenda aquí eso no lo tenemos todavía no lo tenemos yo estos personajes yo los conozco poco pero tenemos que hacer un esfuerzo como pueblo por llevar a cinturón a los especuladores a los negociantes a los que quieren violar nuestras leyes y la unidad cívico-militar y la concepción de lucha de todo el pueblo y la guerra de todo el pueblo es fundamental este pueblo se une por la ley y estamos a las puertas para sistematizar un nuevo texto constitucional que yo aspiro será la guía para los próximos cincuenta cien años pero también la política es históricamente aquí y allá razón y fuerza para que nos respeten plenamente y más nunca vengan ni se atrevan a pisar la tierra sagrada de Bolívar cuidado si tenemos que transformar esto en un unidad cuidado si eso yo aspiro como mínimo conservadoramente que tenemos que tener un millón de milicianos expresados en la fábrica en los asentamientos campesinos en los cuarteles y en las comunidades no somos generalistas ni quiero guerra para nuestro pueblo hemos vivido la guerra aquí hay otra parte nos encanta la paz el amor la tranquilidad de transitar libremente por las calles de Caracas y de todas partes del mundo pero tenemos que darle duro y odiado a la delincuencia organizada y al paramilitarismo que son las bases reales que ellos pudieran preparar una invasión en este país si nosotros liquidamos eso difícilmente ellos invadan este país difícilmente y simultáneamente hacer el trabajo político así como el trabajo político en esos territorios porque tenemos que llenarlo con un mal de pueblo a todas esas bases militares y mandadas al basurero de la historia a no nos van amenazando somos gente de paz y hemos dado suficiente testimonio en ese sentido bueno ya ven un gobierno apuntalada por su pueblo jamás caerá jamás caerá pero para que no caiga lo que tenemos que hacer eso y afortunadamente este debate no solamente está en la izquierda no este debate es en el ejército en el ejército bolivariano que despertó Chávez ahí está ahí está cuando uno le ve el rostro al camarada general jefe el negro Chulio Suárez eso es bueno lo que está allí pero tenemos que transformar esos ocho mil sargentos que empiezan a vivir pelotones y esos mil doscientos cincuenta creo yo que entre cuatro años van a tener mando de los cuarteles eso con la unión cívico militar con la fabia para que sean realmente eficientes productivos y burócratas etcétera etcétera yo creo que sobre esa base vamos a construir una nación potencia ellos están desesperados ¿sabes lo que significa seis años más de Nicolás Maduro que le toca en enero en enero pues en enero le toca seis años y medio pues ajá y como tres puntos seis años y medio y donde está el petro y donde está la Venezuela lo que estoy yo absolutamente seguro que los personajes que hoy lo hemos denunciado con nombre y apellido en la estructura militar yanque o en los subalternos no van a estar en ese periodo final del camarada Nicolás Maduro pienso camarada la cosa es delicada pero está sabroso porque lo que viene es coloco si osan pisar esta tierra es todo y muchas gracias la patria no se vende 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 ay requena vamos a darle el derecho de palabra después de esta extraordinaria exposición del comandante Fernando Soto Rojas la compañera Eliana Leal de Carabobo también tomará la palabra en esta sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente la constituyente Eliana Eliana Hernández quien es integrante también del sector de trabajadores constituyente por el sector de los trabajadores y trabajadoras vamos a escuchar su intervención Buenas tardes un saludo revolucionario clasista y obelista a todo el pueblo de Venezuela al pueblo joven que hoy nos sintonizan un saludo a nuestra junta directiva de la asamblea nacional constituyente y a todos mis camaradas constituyentes me permito con el permiso de todos ustedes y de nuestro presidente de la asamblea nacional constituyente hacer lectura de un material que traje preparado ¿verdad? Leo rodea el inicio con un marco histórico que habla por sí solo de la rebeldía joven pues este año 2018 se cumplen 100 años de la revolución universitaria de Córdoba en Argentina y 50 años del mayo francés ambas rebeliones con un importante componente de la juventud eran tiempos aquellos de rebeldía en todo el mundo donde las juventudes se hallaban en vanguardia el ataque constante a nuestra patria la república bolivariana de Venezuela constituye una expresión de la terrible pavorosa descomposición de un imperio sediento de nuestro petróleo y codicioso de nuestras inmensas riquezas aquí lo esperamos no pasarán y así lograrán hacerlo me sumo a lo dicho por nuestro presidente Diosdado Cabello si entran si logran entrar no sabrán cómo salir de nuestra patria y lo lamentamos por el pueblo pobre por los jóvenes de Estados Unidos que quien pone los muertos sobre o en estas guerras en estas guerras imperiales lo lamentamos por ello porque no como lo dice nuestro presidente Diosdado Cabello si entran no sabrán cómo salir de nuestra patria en un verdadero trans histórico en el que nos hallamos como pueblo como clase obrera y como juventud nunca antes fue tan evidente la encrucijada nunca antes fue tan contundente el llamado socialismo o barbarie patria o muerte creciente es la amenaza imperial infectada como estar de supremacía prepotencia y arrogancia pretenden acorralarnos en lo político lincharnos diplomáticamente y buscan asfixiarnos en el plano económico combinando todos los métodos de desestabilización injerencia y guerra se han planteado borrarnos como referencia de han decidido aplastar esta nueva experiencia en el campo del socialismo que retoña en Venezuela no lo lograrán ni un tantico así cederemos en el terreno de nuestros principios y no entregaremos a nuestra revolución bolivariana la guerra la guerra económica la han combinado con un elaborado plan para acelerar el quiebre del modelo de enfrentista petrolero mediante estrategias como el fracking que han aumentado las reservas petroleras de Estados Unidos ha inundado el mercado con barriles a los que han sumado los provenientes del comercio subterráneo e ilegal ejercido por el Estado Islámico desde Irak Libia y Siria derrumbando con ello los precios mostrando impotente a la OPEC y movilizando a las potencias como China y Rusia ante la emergencia energética que tal situación representa a propósito de esto y en plena conexión con el poderoso enemigo imperial pone el pie en el acelerador y lanza una devastadora acción de bloqueo y agresión financiera contra nuestra patria auspiciada y solicitada por una contrarrevolución interna ciega de odio y ambición operación dirigida esta vez a colapsarnos económicamente reteniendo los ingresos legítimamente procurados en operaciones comerciales internacionales penalizando la inversión de capitales externos en el país y obstaculizando las líneas de crédito gestionadas en el extranjero lo cual constituye por las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro un verdadero boicot un crimen económico que nos ha perjudicado profundamente en áreas tan esenciales como la salud al negarnos medicamentos como la insulina y la hemodiálisis no dudamos en confesar que esta triple agresión se inscribe en la profunda crisis general del capitalismo ahora bien en su estado de desesperación vemos como intentaron a través de un magnicido frustrado quitarle la vida a nuestro presidente Nicolás Maduro y al alto mando político de la revolución para generar así un caos en nuestro país y justificar la intervención militar en nuestra patria también vemos como han venido atacando constantemente a nuestros líderes a nuestros grandes líderes de la revolución bolivariana y en este es el caso el más reciente de nuestro presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello con las mentiras para que buscan quebrantar la moral de nuestros cuadros de nuestros líderes revolucionarios y es allí donde debemos decir que cuando atacan a cada uno de nuestros camaradas nos están atacando a todos a todos nosotros a todos los revolucionarios porque no se trata de una persona se trata de que están atacando a nuestra revolución bolivariana de Venezuela y es por ello que la juventud la juventud patriota las mujeres hombres estamos dispuestos y preparados para defender a todos nuestros camaradas para defender a nuestra patria defender la verdad de Venezuela y sobre todo defender el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría inspirado siempre en nuestro libertador en nuestro grande libertador Simón Bolívar y al imperio norteamericano le decimos que Venezuela se respeta Venezuela se respeta camarada repitan conmigo Venezuela se respeta así que bueno hasta la victoria siempre gracias camarada la victoria de Venezuela gracias a la compañera Eliana Leal joven trabajadora del estado Carabobo vamos a escuchar a la compañera camarada Marelys Pérez Marcano de Maturín de Caripito de Caripito de Caripito Caripito si a mí me dijeran que soy de Maturín dijera soy del Furrial del Furrial de Caripito compañera Caripito Viva Caripito Viva la patria ayer hoy y siempre mis queridos compatriotas mis queridos compatriotas cuando uno viene a hablar de las agresiones contra la patria siente fuerza pero también siente indignación las ofensas las agresiones que la revolución bolivariana ha vivido a lo largo de estos casi 20 años de revolución han sido inmisericordia y en ese sentido estas agresiones que hemos vivido en los últimos años nos hacen calificar nuevamente a los Estados Unidos a su gobierno como un gobierno inmoral porque realmente las prácticas que el gobierno de los Estados Unidos dirigido por el señor Donald Trump sin incluir las denuncias que tiene por violación y actos vergonzosos contra mujeres las prácticas que han incurrido contra el gobierno la república bolivariana de Venezuela y contra nuestro pueblo han sido prácticas inmorales calificadas de inmorales debemos sí destacar el caso de los niños y niñas migrantes de hijos de migrantes que fueron detenidos y encarcelados allá en los Estados Unidos todavía están encarcelados separados de sus padres díganos a ustedes si eso es una práctica que se tiene que calificar como inmoral que podemos esperar nosotros de ese gobierno contra una revolución que cada día lo desenmascaras ante el mundo indudablemente que sus acciones contra nosotros obedecen es fundamentalmente a eso decimos que es un gobierno inmoral porque no lo podemos llamar de otra manera cuando establece sanciones económicas financieras que buscan arrodillar a un pueblo de hambre buscan diluir debilitar la salud de un pueblo impidiendo el acceso a medicamentos buscan crear toda una situación de caos y de crisis para justificar una invasión militar es decir toda una manipulación política que desarrolla ese gobierno para descalificarnos ante el mundo como no lo vamos a llamar gobierno inmoral cuando amenaza con una invasión militar que significa muerte y dolor para los pueblos de Venezuela y los pueblos vecinos y no tan vecinos que nosotros sabemos que nos aman porque a Venezuela los pueblos del mundo la aman a los pueblos a Venezuela los pueblos del mundo la respetan es ese pueblo inmoral quien busca crear las condiciones pretenden ellos de aislar y en esa dirección hemos visto como se han aliado bueno su sempiterna alianza con la oligarquía colombiana y han buscado crear todo un ambiente de invasión de amenaza contra nuestro pueblo hemos visto como ese gobierno ha buscado crear condiciones de caotización en nuestro país porque ellos fueron financiistas de la violencia guarimbera y la coayuvaron y la promovieron no les importaban por supuesto las muertes de venezolanas y venezolanas sino sembran la violencia y el caos dentro de esa política inmoral de pasarse por encima de los deseos y la voluntad de todo un pueblo que ha buscado el camino de la democracia participativa y protagónica y el crimen de Venezuela cual ha sido romper con la democracia liberal burguesa e inaugurar una nueva era revolucionaria de democracia participativa y protagónica donde el pueblo es el soberano ese es el gran pecado y por esa vía construir un gobierno y una sociedad de nueva democracia que indudablemente es una negación de la democracia burguesa del modelo capitalista neoliberal ese ha sido el gran pecado de Venezuela ellos han venido auspiciando en el mundo los grupos militares mercenarios creando creando gobierno comprando gente financiando personas para crear ejércitos paralelos mercenarios que generen la violencia y que estén a su servicio para justamente el asalto al poder por supuesto aquí tienen a los paramilitares colombianos y otros sectores militares mercenarios que ellos han venido construyendo pero nosotros sabemos de todo el ejemplo por ejemplo en el medio oriente lo que han hecho con siria y en toda esa región como grupos mercenarios han venido caotizando a toda esa región bueno es lo que han pretendido con Venezuela sin ningún escrúpulo sin ninguna ética guiado por su apán de imponer su hegemonía de continuar imponiendo su hegemonía de tal manera que el ejemplo venezolano de hidalguía de unidad revolucionaria de firmeza de su pueblo por defender el legado del presidente Chávez el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro que es el gobierno de nuestro pueblo que nuestro pueblo soberanamente se ha dado y se va a seguir dando porque lo religió el pasado 20 de mayo es indudablemente lo que ellos lo tienen desajustado y ahora con esa hermosa recepción que el gobierno de la República de China le dio a nuestro presidente bueno deben de estar más desajustados todavía porque fue indudablemente una recepción de un digno jefe de Estado con el cual se tienen estrechas relaciones de amistad de cooperación y de relación fraterna eso lo debe desajustar aún más de lo que ya han estado de tal manera que frente a toda esa miseria de ese gobierno bueno ahora designa ese gobierno a una embajadora para que Harley Nicky Harley para que en la organización de las Naciones Unidas y estamos hablando no de cualquier gobernadora porque ella al parecer es la jefa de la representación allí en la organización de Naciones Unidas de tal manera que es la vocera principal del gobierno del señor en la organización de Naciones Unidas es la vocera principal pues de ese gobierno bueno esa señora se dio el lujo ella de venir a hablar contra nuestro gobierno ella en su discurso arremete contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro pero además señalando que ese gobierno oprime al pueblo de Venezuela y que por lo tanto tiene que abandonar al gobierno ella se olvidó por supuesto para ella ignora totalmente que la política de nuestro gobierno es proteger al pueblo y lo ha venido protegiendo frente a las agresiones económicas que ellos nos han impuesto el gobierno ha venido protegiendo nuestro pueblo con toda una política social que por supuesto ellos buscan desconocer pero ellos arremeten también contra nuestro presidente de la Asamblea Nacional nuestro camarada Diosdado Cabello porque arremeten contra Diosdado porque arremeten contra la Asamblea Nacional bueno Diosdado ante todo en el mazo los ha desenmascarado una y otra vez que ha dicho Diosdado ahí en el mazo ha venido denunciando la unión de las bases militares que los yanquis tienen en Colombia que lo que sirven es para proteger el narcotráfico y llevarle todas las miles y millones de toneladas de cocaína a los Estados Unidos 50 millones de cocaín no más tiene Estados Unidos nada más ni nada menos en su patio alimentado por quién por Colombia pero además esos recursos de la cocaína no sirven para ellos aceptar el sistema financiero norteamericano la economía norteamericana y la economía colombiana tiene un buen sustento en la cocaína a Diosdado los ha denunciado constantemente cuando ha dicho y se ve muy bien quién es el mayor productor en el mundo de cocaína y quién es el mayor consumidor en el mundo de cocaína ya nuestro pueblo sabe eso y los pueblos de América Latina también bueno eso no le debe gustar para nada al señor Trump semejante desenmascaramiento pero ellos acusan ella bueno ellos porque es el gobierno de los Estados Unidos ella habla esa boquita de ella habla es a través justamente de los intereses del gobierno inmoral de los Estados Unidos acusando a nuestro presidente de estar vinculado a la droga cuando justamente Venezuela los organismos internacionales que luchan contra la droga y que hacen investigación sobre la droga nos acusan a Venezuela de ser productor de cocaína ni distribuidor de droga como si lo es Colombia pero además cómo pueden llamar al camarada Diosdado acusarlo de eso o acusar a sectores de nuestro gobierno en eso cuando nuestro gobierno se ha destacado justamente por luchar contra ese flagelo de permanentemente desarrollar acciones contra ese flagelo que es lo que buscan ellos descalificando a Diosdado y descalificar a la asamblea nacional desmoralizar a nuestro pueblo a la asamblea nacional constituyente que nuestro pueblo está allí representado representado no es es la expresión organizada y política de nuestro pueblo la asamblea nacional constituyente y Diosdado es el presidente de la asamblea nacional constituyente a mucha honra como dice Gladio buscan descalificar a la asamblea nacional constituyente utilizando la figura digna valiente como todos sabemos del presidente de la asamblea nacional pero ellos ante todos compatriotas es que la asamblea nacional la asamblea nacional constituyente plenipotenciaria ese es el castigo por haber pasado los periodos que pasaron allá la asamblea nacional constituyente plenipotenciaria que el pueblo de manera soberana y valiente fue el 30 de julio a votar para que se instalara representa hoy el poder político de este país es el gran apoyo político de nuestro gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro y ellos lo saben la asamblea nacional constituyente sus comités constituyentes que estamos comprometidos a cada vez más extenderlo a lo largo y ancho del país son expresión de ese pueblo que quiere democracia popular que quiere socialismo eso es un pueblo que quiere socialismo y que lo sepa el gobierno inmoral de los Estados Unidos frente a eso es que buscan urdir toda esa patraña descalificadora contra nuestro presidente porque saben de su liderazgo porque aquel 8 de diciembre que el presidente Chávez nos dijo aquí Nicolás Maduro háganlo presidente de la república y aquí nuestro camarada Diosdado Cabello los dos pilares de esta revolución bolivariana y el pueblo el pueblo rodilla en tierra con nuestra dirigencia el presidente Nicolás Maduro nuestro presidente de la asamblea nacional y con toda la dirigencia bolivariana estamos aquí al frente respaldando su liderazgo respaldando su conducción y plena y total confianza en la conducción de los camaradas Diosdado Cabello como presidente de la asamblea nacional y nuestro gran asamblea nacional constituyente y nuestro presidente Nicolás Maduro para quienes pedimos un gran aplauso por su liderazgo por el amor que han despertado en el pueblo de Venezuela por el afecto y el amor que el pueblo de Venezuela le tiene a nuestra dirigencia porque creen en ellos los ama y a su alrededor nos podemos rodilla en tierra a depender la patria de Bolívar y Chávez a depender la revolución bolivariana a construir patria libre y soberana a seguir siendo vanguardia ante los pueblos del mundo por eso compatriota cuando los Estados Unidos cuando el imperio cuando este inmoral gobierno del señor Donald Trump tiene esta guerra contra nosotros es porque nosotros representamos esperanza para los pueblos que luchan por su emancipación porque nosotros estamos construyendo un nuevo proyecto de sociedad democrática nosotros aquí se está construyendo esa Venezuela posible ese mundo posible eso que los movimientos sociales lanzaron en la década del 80 que otro mundo es posible bueno lo está diseñando aquí heroicamente el pueblo de Venezuela que si es posible construir una democracia distinta al capitalismo neoliberal y en ese sentido nosotros tenemos que estar muy claro lo que representamos nosotros como legado de Chávez nosotros tenemos que estar muy claro que estamos representando una nueva democracia para los pueblos del mundo que esta revolución bolivariana no es cualquier cosa no es cualquier cosa es un proyecto de país recuérdense que todo el capitalismo neoliberal durante finales los 70 80 90 que trajeron sino miseria hambre explotación saqueo de los recursos naturales y quien le dio un parado Chávez camarada Chávez le dio el parado al capitalismo neoliberal y eso no se le perdona y ellos pensando que con la desaparición de Chávez desaparecía todo ese fervor revolucionario de construcción de nueva sociedad y bueno como dicen los muchachos se pelaron se pelaron porque el pueblo venezolano ha reafirmado el legado del presidente Chávez y los hombres y las mujeres del pueblo de Venezuela sepan los Estados Unidos sepan esa oligarquía colombiana sepan los grupos oligárquicos que en América Latina se mueven para impedir el avance de la revolución que aquí el pueblo de Venezuela sigue firme impertérrito valiente enfrentando toda esta guerra al lado del presidente Nicolás Maduro que queremos felicitar a los presidentes por esa hermosa jornada en la República de China de verdad que ha creado esperanza y alegría para el pueblo de Venezuela nos sentimos sumamente orgullosos con esa jornada que usted realizó en la República hermana de China y yo me siento además muy contenta porque fue a visitar a Mao Zedong un aplauso para el gran timonel Mao Zedong de tal manera compatriota que el ataque esa remetida criminal e inmoral contra el presidente Nicolás Maduro y nuestro presidente de la Asamblea Nacional significa que vamos bien y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente la Asamblea Nacional Constituyente nuestro presidente Diosdado Cabello no significa otra cosa que indudablemente y vean la derrota y aquí se dibujó la derrota de Almagro que no fue cualquier cosa lo apoyaron varios presidentes con Estados Unidos a la cabeza hicieron todo tipo de presiones de chantaje ¿no? y hoy vemos a un Almagro totalmente deslucido totalmente vacilante y despreciado por muchos pueblos ya en América Latina es realmente una figura vergonzosa una figura política vergonzosa nosotros significamos entonces una nueva alborada la revolución bolivariana significa una nueva alborada para los pueblos del mundo la posibilidad de inaugurar aquí esa nueva democracia de participación protagónica una nueva democracia donde estamos demostrando que efectivamente esa nueva democracia es para proteger el pueblo esa nueva democracia es expresión del pueblo esa nueva democracia es una vocería de nuestro pueblo y eso es lo que estamos construyendo aquí que venimos como todos sabemos de una situación en América Latina de gobierno de espalda los intereses de sus pueblos que tratan ahora hoy de volver y de impedir y ahí está el caso de Lula como aquí se señaló y el caso de la compatriota Kirchner de tal manera compatriota que démosles el calificativo a ese gobierno de un gobierno inmoral y los inmorales no afectan para nada la dignidad de los pueblos quienes han perdido toda ética y toda moral no tienen ninguna incidencia en la conciencia y el corazón de los pueblos por eso es importante poder destacar y desenmascarar a este gobierno inmoral de el señor Donald Trump un gobierno que impone la guerra un gobierno que bombardea un gobierno que viene de representar o está representando a esa dictadura capitalista mundial que es quien viene imponiendo sus intereses entonces un gobierno que no representa para nada interés ni de los pueblos de los Estados Unidos porque todos sabemos los millones de pobres que hay allá y todos sabemos todas las inconsecuencias con el pueblo de los Estados Unidos de tal manera que nosotros nos sentimos más bien honrados que ellos vengan a atacar a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello nos sentimos orgullosos porque sabemos que ellos no tienen ninguna ética que indicar a los pueblos del mundo nosotros podemos decir con orgullo ¡Viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Viva el heroico pueblo de Venezuela! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! Nicolás Maduro! ¡Viva el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello! ¡Que viva Caripito! La constituyente Marilis Pérez Maricano Gracias a la compañera Marilis Pérez Marcano de Caripito Estado Monagas Vamos a escuchar ahora a José Arevalo también del Estado Monagas Bien, la constituyente Marilis Pérez Marcano destacaba que la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente era la representación era la máxima representación del poder popular Vamos a escuchar también al constituyente José Arevalo Bueno, buenas tardes colegas constituyentes Buenas tardes directiva de nuestra Asamblea Nacional Constituyente pueblo de Venezuela Bueno, hoy estamos acá a nombre pues de la juventud patriótica la juventud chavista y revolucionaria de nuestra patria Bueno, dando la defensa que todo venezolano que todo joven que todo patriota debe dar de su patria hoy en el marco de nuestro tercer congreso de la juventud que lleva por consigna nacimos con Chávez seguimos con Nicolás hoy estamos acá para una vez más salir al traste a esta nueva ola de agresiones del imperio norteamericano contra nuestra patria un imperio norteamericano que como bien rezará en las páginas de la historia presente y futura es el peor de los imperios que ha pasado en la historia de nuestra humanidad un imperio que no le ha bastado los resultados de sus incursiones militares en el oriente sino que ahora también pretende haciendo cíclica la historia volver a llenar el suelo de la hermosa patria latinoamericana ese imperio que con sus 75 bases militares posicionadas a lo largo y ancho del territorio latinoamericano trata hoy de amedrentar al pueblo venezolano se equivoca una vez más no lo hicieron en el pasado no lo harán ahora para Venezuela no es nueva la agresión del imperio norteamericano desde la llegada misma de nuestro comandante y líder supremo nuestro comandante Hugo Chávez hemos visto como el imperio norteamericano no ha cesado en su intención de doblegar el espíritu libertario y el espíritu de lucha de este glorioso pueblo venezolano pero se han dado y se seguirán dando con la dignidad de nuestro pueblo con un pueblo que no se merma ante la embestida feroz de esta guerra económica inducida por estos enemigos históricos de la patria por eso compatriota hoy queremos alertar al mundo sobre esta arremetida feroz del imperio norteamericano no es casualidad es parte del cumplimiento de un guión que ha venido cumpliendo sus pasos que ha venido una y otra vez renovando su estrategia en función de derrocar ahora al gobierno de nuestro legítimo patriota y soberano presidente Nicolás Maduro Moro vaya nuestro reconocimiento para usted camarada presidente Nicolás Maduro por su hidalguía por su patriotismo por mantenerse firme en la defensa de nuestra patria no se equivocó nuestro comandante Chávez con usted pero usted no está solo comandante Nicolás Maduro usted cuenta con un pueblo usted cuenta con una fuerza armada que estará dispuesta como todos los venezolanos que ocupamos este territorio en defender nuestra patria hoy cuando desde un diario norteamericano se pretende dejar entre dicha la unidad cívico-militar de nuestra fuerza armada nosotros tenemos que decirle a usted señor Donald Trump que acá en Venezuela en los cuarteles no hay traidores hay patriotas como los hay en las universidades como los hay en las empresas en los liceos en los campos acá no tenemos a un Luis Almagro y usted señor Luis Almagro tiene ya rezado su espacio en el estiércolero de la historia tantésco legado le está dejando a usted a su descendencia cuando se recojan las líneas de esta historia con señor Luis Almagro usted estará ya servido a los pies de un imperio que dejó un legado de muerte y de fascismo en este tiempo contemporáneo por eso compatriota hoy queremos decirle al imperio norteamericano que no va a poder lacerar la unidad cívico-militar de nuestra fuerza armada que no va a poder lacerar la integridad de nuestras instituciones democráticas y mucho menos derrocar el gobierno legítimo de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro hoy compatriotas cuando la historia de estas últimas dos décadas recoge lo que ha sido una campaña incesante de intervención y de injerencia del imperio norteamericano contra la patria de Bolívar y de Hugo Chávez nosotros tenemos que seguir alertando al mundo que ellos no van a cesar en el interés único que tienen ellos de empoderarse de nuestras riquezas naturales de derrocar este proyecto que como lo decían mis antecesores colegas es una luz en el horizonte para los pueblos que sueñan con su libertad para los pueblos que sueñan con la oportunidad de darse un gobierno libre y democrático como el que tiene hoy la revolución bolivariana y como el que tiene hoy nuestro pueblo venezolano acá en la tierra de Bolívar y de Hugo Chávez por eso compatriotas nosotros queremos desde esta tribuna anunciarle al mundo que el pueblo venezolano sigue de pie que a pesar de la arremetida feroz de esta guerra económica y del bloqueo financiero que han impuesto el imperio norteamericano nosotros nos vamos a mermar en nuestra condición de pueblo libertario miren compatriota que caradurismo como decía la colega Marielis Pérez que me antecedió el de este imperio de venir a señalar la situación impuesta por ellos a través de la guerra económica de esta supuesta crisis humanitaria que tiene Venezuela que de fachate señor Donald Trump usted debe venirse a ocupar de esta situación que indujo usted y su gobierno porque no ocuparse de la situación por ejemplo de los desplazados del medio oriente y de la situación de los migrantes en el mar Mediterráneo dicen las cuentas de las Naciones Unidas que no menos de 8 mil personas hombres, mujeres y niños han muerto sumergidos en el mar Mediterráneo que nos viene a hablar usted señor Donald Trump a nosotros de crisis humanitaria cuando usted acá en la hermana República de Colombia que tiene usted ocupada con bases militares a usted con sus bases militares instalado allí un estado narcomilitar y trata usted de lavarse las manos y de señalar a nuestro gobierno y de señalar a nuestro paisano y digno hijo de la patria bolivariana nuestro camarada Diosdado Cabello como parte o responsable de esta cruenta guerra narcomilitar que usted induce desde allá usted no va a amedrentar ni la voluntad de Diosdado ni la voluntad de Nicolás Maduro ni la voluntad de ninguno de los hombres y mujeres de esta patria cuando usted ataca a Nicolás y ataca a Diosdado ataca al pueblo venezolano y aquí hay un hombre como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y cuando decimos ellos un pueblo que no se va a rendir y que va a seguir de pie ustedes creyeron con la desaparición física de nuestro comandante Hugo Chávez que se acababa la revolución bolivariana bueno tenga usted la certeza que con Nicolás y con Diosdado Dios le dé larga vida a nuestros camaradas aquí habrá y seguirá habiendo revolución bolivariana para rato porque por ello nuestro comandante eterno Hugo Chávez no en vano señaló que esta generación de jóvenes patriota es en palabras de nuestro comandante y líder supremo la mejor generación que ha pasado de esta tierra y eso a la juventud venezolana nos llena de honor y de orgullo porque le vamos a ser fiel a ese legado de nuestro comandante Hugo Chávez le vamos a ser fiel a las glorias de nuestros próceres y de nuestros mártires libertarios y cuente usted señor Donald Trump que cuando se recojan las letras de la historia de esta época que nos tocó vivir se sorprenderá el mundo con la capacidad de aguante y el temple que tuvo esta la patria de Hugo Chávez la patria de Bolívar para soportar todos sus manuales de guerra toda su intención de derrocarnos hoy decimos como con Hugo Chávez más vivo que nunca en el espíritu libertario y de lucha de cada uno de los hombres y mujeres de esta patria hoy decimos como Hugo Chávez patria sí colonia no independencia y patria socialista Chávez vive muchas gracias camarada en nombre de la juventud venezolana la juventud patriota que también rechazaba estas acciones injerencistas por parte de potencias imperiales volvemos José Arevalo de la Toscana la Toscana de Monaga de Monaga la Toscana vamos a dar en el uso la palabra a Fernando el compañero Fernando travieso travieso de la Toscana el primero de la Toscana de la Toscana y el otro de la Toscana el primero Buenas tardes, camaradas constituyentes y junta directiva. O sea que ayer estaba viendo en la televisión el derribo de un avión militar ruso en el Mediterráneo. Bueno, fue un ataque de unos cazabombarderos israelíes y también una fragata misilística francesa. Claro, la noticia está medio confusa porque dice que fueron las baterías antiaéreas sirias y esas baterías antiaéreas sirias son rusas, tecnología rusa. Entonces, cuando uno ve la complejidad, porque para tumbar un avión militar ruso con 14 tripulantes tiene que ser algo muy serio. Eso no es una casualidad común. Entonces, ahí tenemos que ver la posición de Siria. ¿Por qué Siria es tan importante? Fíjense, Siria tiene 2 mil millones de barriles en reserva. Eso es un buen negocio, pero no es estratégico. Entonces, cuando uno sigue buscando, hurgando, uno consigue que el gran recurso que tiene la República Islámica de Irán para prever que es la tercera reserva de petróleo del mundo, 150 mil millones de barriles, es cerrar el Estrecho de Hormuz, por donde sale el 40% del petróleo que se comercializa, no del que se produce, del que se comercializa a nivel internacional. Entonces, si Irán cierra el Estrecho de Hormuz, por donde las empresas occidentales que invadieron Irak van a sacar el petróleo. Entonces, ahí vemos la verdad de lo que pasa con Siria. Es un oleoducto que comunica el noroeste iraquí con el mar Mediterráneo. Entonces, por eso los rusos mantuvieron, aún con el desplome de la Unión Soviética, la base militar en las costas del Mediterráneo. Por ahí comercializaban los fenicios, llegaban al Éufrate. Ahora, ¿a qué viene esto? Bueno, que la presencia iraní en Siria es porque mientras Siria no caiga, no pueden atacar Irán. ¿Y por qué Irán? Porque es la tercera reserva de petróleo del planeta. Que me pareció bueno el análisis que hizo Pedro Carreño cuando estuvimos reunidos. Porque entonces ya tenemos la tercera reserva de petróleo del planeta, Irán. ¿Y qué pasa con la segunda reserva de petróleo del planeta? Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita. Bueno, de un día para otro, los medios de comunicación comenzaron a atacar a la familia real saudita, la que vive en Los Ángeles. Le sembraron unas mujeres, aparecieron ensangrentadas. Imagínate tú, la familia real saudita. Y después el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que permite a cualquier familia que haya perdido, válgame la redundancia, un familiar en la caída de las Torres Gemelas, demandar al gobierno de Arabia Saudita por su participación en el presunto acto terrorista. Al día siguiente, Arabia Saudita dice que va a privatizar el 5% de Saudi Aranco. Saudi Aranco es la segunda empresa con más reservas de petróleo del planeta Tierra después de Arabia Saudita. Eso es una empresa que se nacionalizó en 1979, porque Aranco viene de Arabia American Company, ¿no? Entonces le pusieron Saudi, que es la familia Saud. Entonces, una vez que Arabia Saudita comunica que va a privatizar el 5% de Saudi Aranco, el primer viaje que hace el presidente Trump es al reino de Arabia Saudita. O sea, que Arabia Saudita pasó de haber tumbado, haber participado en el derribo de las Torres Gemelas, a ser el mejor amigo de los Estados Unidos. Y bueno, y un contrato de compra de armas que logró el presidente Trump por 100 mil millones de dólares. Entonces, cuando uno hace los análisis, porque estamos en un conflicto bien serio, como todos sabemos, esa compra de armamento a Lockheed Martin, a Boeing, bueno, Lockheed Martin y Boeing son los mismos dueños de las compañías petroleras, no las mismas juntas directivas. Es la oligarquía mundial. Son los diferentes fondos de inversión, con uno que concentra el 75% de la riqueza del planeta, que hace la reunión de Bilderberg y nos pone a hablar de Bilderberg, pero nadie habla de Vanguard. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un análisis de lo que está pasando si no decimos, si no nos atrevemos a analizar a profundidad los hechos que vienen sucediendo? Entonces, fíjense, la segunda reserva de petróleo del mundo. Ahorita, hace una semana, se dio un cambio. Hay un conflicto en la familia real saudita entre el sector nacionalista y el sector entreguista que está aplicando un plan neoliberal para ver cómo venden Saudi Aranco y que la economía saudita aguante eso. Y se paró la venta. Le pusieron a cada barril, porque una compañía petrolera solo vale en un 100% por las reservas de petróleo bajo tierra. Eso no lo digo yo, solo hice la bolsa de Nueva York. Ese es el análisis que hizo Bloomberg para ver cuánto valía Saudi Aranco en la bolsa de valores. Bueno, y le pusieron 7,6 dólares por barril en reserva para robarlo. Y con eso, Saudi Aranco vale más de 2 billones de bolívar. B de bolívar, 2 billones de dólares. Usted aplica 7,6 dólares a PDVSA, que tiene 302.808 millones de barriles certificados. Y PDVSA es la empresa más valiosa del planeta Tierra, aún sin producir un barril. No lo digo yo. Eso lo dice la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Y de ahí, el plan de recuperación económica, cuando viene el presidente Maduro y su equipo, y ata el Petro con campo 1 de bloque Ayacucho, que son 5.342 millones de barriles. Bueno, eso es más. Solo habrá como 15 petroleras que superen en reservas a ese campo nada más. O sea, aquí, fíjense, campo 6, que se le acaban de dar el presidente a la China National Petroleum Company, en petróleo total. No lo que se considera reserva que es el 20%, son 35 mil millones de barriles. Eso es más que todo lo que le queda a Rosneft, la empresa rusa, y a la China National Petroleum Company juntas. Un campo, de los ocho campos del bloque Ayacucho, al sur de Anzuategui. Entonces, el ataque contra nosotros, evidentemente, viene de un hecho concreto, que fueron los estudios hechos en los años 90, por la Universidad Pública de Nueva York, que de manera matemática demostraron que el petróleo no tiene sustituto. El que no esté de acuerdo, bueno, vaya a discutir con las universidades norteamericanas, británicas, europeas. Otra cosa es la campaña publicitaria, sobre todo para los pueblos del tercer mundo que tienen reservas de petróleo. Pero los centros académicos han demostrado que no hay sustituto que permita mantener los niveles de vida actual. Es decir, usted sustituye el petróleo por gas, por carbón, eólica, solar, lo que se le ocurra, hidráulica, y viene una caída en el nivel de vida, porque la energía neta que llega a la sociedad comienza a disminuir. Y si usted tiene menos energía, si tenía cinco fábricas, solo puede mantener cuatro. Eso trae desempleo, y el desempleo que trae, cambios políticos, desestabilización. Entonces, por primera vez, el mundo está en lo que se llama una transición energética por agotamiento de la fuente primaria de mayor calidad jamás conocida en la historia. Eso es inédito, porque el ser humano pasó de madera a carbón, y después de carbón a petróleo. Cuando, al final de la era del carbón, el mundo tenía mil millones de habitantes. Hoy en día, gracias al petróleo, va por siete mil millones por la mejora en la calidad de vida. Entonces, estamos en una transición, no porque el mundo haya escogido, ni los industriales, ni los centros académicos, otras fuentes primarias de energía. Es que el petróleo se está agotando. Ahora, ¿quién dice que se está agotando? Bueno, lo dice la OPEP, lo dice la Agencia Internacional de Energía, lo dice todo el mundo. Pero otra cosa es la campaña para los pueblos del tercer mundo que tienen reservas. ¿Qué dice la OPEP? Que lo pueden buscar en... Colocando reservas petroleras, pues, OPEP, que hay un cuadro bien interesante, te dice, fuera de la OPEP, o sea, en los países que no pertenecen a la OPEP, se extrajo de lo que estaba bajo tierra entre el año 2008-2016, se extrajeron un aproximado de 149 mil millones de barriles, solo se descubrieron, en cambio, 11 mil millones, se está agotando, y si una petrolera vale por la reserva que tiene, bueno, estamos tocando los intereses de la oligarquía mundial. ¿Quién es esa oligarquía? Fondo Vanguard. ¿Y quién es Fondo Vanguard? Rockefeller, Rothschild, Lázar de Francia, Wardruck de Alemania, Goldman, Lesman, además de la industria de armamento y de las petroleras, son dueños de los bancos que junto con el gobierno de los Estados Unidos componen la Reserva Federal. Es el poder mundial. Ese es el poder mundial que haciendo así, enjuican al presidente Trump por haber recibido ayuda de Rusia, porque controlan los servicios de inteligencia norteamericanos en gran medida. Entonces tenemos un enemigo un enemigo que él sabe y él oye que cuando lo mencionamos y lo desenmascaramos lo estamos llevando a un proceso de negociación. Porque la mejor guerra es la que se evita. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero con un análisis, un diagnóstico certero, yo creo que podemos evitar el conflicto, ¿no? Entonces, estamos en una transición por agotamiento de la fuente de mayor calidad. Todo lo contrario de lo que dice la publicidad. Ahora, ¿cuándo comenzó este conflicto con Venezuela? Bueno, este conflicto con Venezuela comenzó en 1902 cuando nos bloquearon las costas. porque la compañía Shell, sin hablar mal o bien de ninguna compañía, digo Shell y no Royal 2 Shell porque la Royal 2 Shell se crea en 1907 cuando se unifican las dos. Antes era la Shell de Londres. Le dan una concesión en Indonesia que era una colonia holandesa, por eso después la relación Royal 2 Shell, ese era el señor Samuel, si no me falla, la memoria comienza a producir petróleo y convence a su amigo, el jefe del almirantaje británico, el señor Fisher, de hacer unos estudios para cambiar el uso de carbón por el uso de petróleo en un barco insignia de la flota de guerra más poderosa del mundo para la época que era la británica. Y fue tal el éxito del experimento que, bueno, sabían que tenían que ir a petróleo, pero el almirantaje británico contestó estamos de acuerdo hay que ir a petróleo pero el problema es que tenemos carbón en Inglaterra y no sabemos dónde hay petróleo. Y los espías británicos dijeron sí sabemos, nosotros sí sabemos. Los de la compañía dijeron sí sabemos dónde hay petróleo. en la empresa la empresa nacional minera petróleo del Táchira está produciendo petróleo desde el primero de marzo de 1883 con el pozo Ureca que fue el primer pozo productor de petróleo en Venezuela que nos lo han escondido. fíjate el nivel de la guerra a la cual estamos sometidos. Nos enseñaron que el sumaque el pozo de la chel fue el primero si el pozo sumaque fue el primero el bloqueo de las costas venezolanas no fue por petróleo es porque ustedes y nosotros y todos nosotros somos unos maulas que debíamos plata y vino la flota británica y la flota alemana a cobrarnos porque somos mala paga vinieron a robarnos las reservas petroleras fíjate que yo estaba caminando con mi hija ahí en Fuertes de Una y estaba viendo los cañones los cañones que están ahí me corrigen lo que saben más que yo de eso son los que usó Cipriano Castro para repelear a las flotas invasoras derrotamos al acorazado de guerra más moderno del mundo alemán ahí me contó un historiador que los alemanes mandaron que bueno recordar esto los alemanes mandaron un bote del acorazado y venía el individuo con esa percha remando llegó al cuartel San Carlos entonces el que estaba comandando el cuartel un hombre que comenzó con Cipriano Castro cuando salieron de Cúcuta hacia Caracas llama al coronel y le dice mire usted me agarra esos musión me los desarma me los da plan de machete y me los manda de regreso ah pero eso no lo hablábamos esa historia no las esconden fíjate como es la historia somos unos maula nos bloquearon y no hicimos nada a ese barco alemán lo caímos a cañonazo y encayó y era el acorazado más moderno a la época porque vinieron los británicos y los alemanes porque como los norteamericanos tenían la doctrina morro américa para los norteamericanos los británicos negociaron con los alemanes mira vamos los dos juntos y podemos repeler una intervención norteamericana aunque todos estaban de acuerdo entonces ahí comenzó con el bloqueo de las costas de venezolanas de 1902 1903 este problema que tenemos hoy en día que es un problema de dignidad nacional bueno pero ahí comienza comienza con con el general Cipriano Castro que es un héroe nacional un patriota la burguesía criolla no quiso dar los créditos para la compra de armamento los metió a todos en un calabozo y formaron el crédito de un calabozo y después no lo quiero mencionar para no entrar en debate pero a quien la historia nuestra pone como héroe del nacionalismo petrolero es uno que participó en la revolución libertadora con las transnacionales para tumbar Cipriano Castro una tergiversación ahora por qué fíjate que brillante que brillante fueron ellos por qué nos esconden esto porque hoy en día es lo mismo ellos sabían que hay un recurrente histórico o sea el petróleo compañeros quíranlo o no esta es la era del petróleo la total era del petróleo todo depende del petróleo el nivel de vida que tenemos depende del petróleo es por eso para que entendamos lo que está pasando es que en 1908 se crean los servicios de inteligencia británicos ¿por qué? fíjate se crean porque descubren petróleo en Irán en 1908 producen el primer barril entonces la flota británica Churchill decide cambiar de carbón a petróleo y crean unos servicios de inteligencia para control de reservas y seguridad en el transporte del recurso igualito que en el año 47 se crea la CIA cuando Estados Unidos pasa a ser importador neto de petróleo eso no lo va a decir nadie pero para eso el presidente Chávez compañero montó el observatorio socialista petrolero para eso lo montó porque no nos van a hacer a nosotros lo que le hicieron a Libia que no saben ni por qué los bombardearon ni qué los bombardeó y tienen ese desastre o Irak aquí sí sabemos porque esos servicios de inteligencia británico y los norteamericanos los británicos representan a la oligarquía mundial y los norteamericanos al imperialismo norteamericano pero también manejados en parte por la oligarquía mundial entonces estamos en una coyuntura bien complicada se está agotando el recurso petrolero entonces fíjense aquí hice unos unos apuntes ya para ir redondeando porque hay otros personajes para entender el acoso contra el constituyente Diosdado Cabello no vaya a querer que se me estoy olvidando hay que ver a la figura de Carlos Delgado Chalbó el jefe de la junta militar Carlos Delgado Chalbó un gran amigo de Rómulo Gallegos que lo mencionó un compatriota constituyente Rómulo Gallegos es un presidente de alta dignidad de cuando Acción Democrática era un partido nacionalista otra cosa cuando llega cuando lo maneja Betancur es la antítesis de cuando lo maneja Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos subió el impuesto sobre la renta las petroleras que sumado más la ley de Medina Angarita del año 43 crea el 50-50 el 50-50 eso lo hace el 12 de noviembre del 48 y el 24 de noviembre le dan el golpe pero entonces viene Carlos Delgado Chalbó y dirige la junta militar y vienen las petroleras y le dicen a Carlos Delgado Chalbó mire usted tiene que bajar los impuestos y la regalía porque si no nos vamos a ir de este país era una época que había bastantes reservas y que hizo Carlos Delgado Chalbó creó una comisión que visitó primero tradujo la ley de petróleo del 43 y el impuesto sobre la renta de Rómulo Gallegos al Farsi el idioma de Irán y al Árabe y Arabia Saudita e Irán lo que hicieron fue adoptar el modelo venezolano eso terminó en el derrocamiento de Mossadegh un presidente nacionalista en el año 53 porque el trato de poner el 50-50 no lo dejaron nacionalizó y le dieron un golpe y Arabia Saudita subió subió también sus impuestos y su regalía y a Carlos Delgado Chalbó el poder mundial lo mandó a matar a través de Urbina que parece que le habían confiscado unos bienes al menos era la excusa Urbina mata a Carlos Delgado Chalbó y al mismo día matan a Urbina pues no quedó nada y borramos a Carlos Delgado Chalbó porque aquí aquí hay perdón un estorbo un estorbo entonces Cipriano Castro es un cabito el cabito ¿verdad? y Carlos Delgado Chalbó no existió Carlos Delgado Chalbó en mi opinión es un héroe nacional es la persona que tocó los intereses reales de la oligarquía mundial claro ellos auspician lo que ellos llaman la democracia cuarta republicana que es el entreguismo absoluto porque Rómulo Betancourt era el nombre de Nelson Rockefeller ¿quién crea Rómulo Betancourt? los Rockefeller ¿quién crea el presidente Obama? los Rockefeller ¿dónde da clase Obama? en la universidad pública en la universidad pública no tiene nada en la universidad de Chicago ¿y quién creó la universidad de Chicago? el primer Rockefeller John D. Rockefeller el creador de la Standard Oil Obama está cumpliendo un encargo cumplió un encargo de la oligarquía mundial al declararnos a nosotros un peligro inusual extraordinario para la seguridad de los Estados Unidos entonces este problema es de orden geopolítico no importa lo que digamos quién tiene la razón quién tiene la razón histórica es de orden geopolítico entonces están atacando nuestras figuras históricas porque Diosdado Cabello es una figura histórica y yo te lo niegue y si hay alguien que no se equivoca bueno mi opinión otros dicen que bueno eso lo saben más que yo pero el presidente Chávez tenía un tino para escoger a su gente todo el mundo se equivoca ¿no? porque es una lucha de poderes de agencias de inteligencia se diga en el área de petróleo una guerra total y absoluta desde que uno se levanta hasta que uno se va a dormir pero Diosdado le fue fiel al presidente Chávez y hoy en día es un pilar fundamental de la revolución bolivariana entonces fíjate yo le quiero contestar a la señora Niki Halle porque ella dice que Diosdado Cabello nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente está metido en hechos de corrupción dice ella yo le digo señora Niki Halle ¿dónde están las reservas internacionales de Libia? pues usted es cómplice del robo de 180 mil millones de dólares del pueblo libio convencieron a Gaddafi mira a Gaddafi le dijeron quita las baterías antiaéreas como gesto de voluntad y lo bombardearon pon tu plata en Francia y le robaron la plata al pueblo de Libia entonces esos ladrones le van a decir a nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente como no lo han podido comprar y no lo pueden manejar que está metido en hechos ilícitos en hechos ilícitos están ellos que son unos ladrones y eso es incuestionable históricamente lo otro que ellos dicen narcotráfico vamos a hacer un recuento rapidito fíjense el virreinato de la India estaba conformado por lo que hoy en día es la India Bangladesh Pakistán y Afganistán entonces los británicos diseñaron una estrategia para expandirse iban a Afganistán sacaban el opio y se lo vendían a la juventud de China de esa forma y iban acabando con China y hacían un rialero esa plata después viene la primera guerra del opio la segunda guerra del opio esa plata quedó un banco que queda en Hong Kong ese banco se llama el HSBC ese es el banco más grande del mundo que es de Vanguard también bueno el banco más grande del mundo fue hecho y es hecho y se mantiene con el tráfico de drogas eso es público entonces ¿qué hizo la oligarquía mundial? crearon unas multas donde lo que tú ganas lavando dinero es inferior a la multa entonces tienen un negocio voy lavando una lavadora y voy pagando multas entonces ustedes oligarquía mundial imperialismo norteamericano imperialismo europeo viven del saqueo del recurso petrolero y demás recursos naturales de los pueblos y del tráfico de drogas entonces ¿con qué moral a un hombre que no han podido corromper que se ha mantenido leal a un proceso ustedes lo van a acusar ¿de qué? entonces el consejo de seguridad el consejo de seguridad de las naciones unidas tiene que responder porque ahí vamos a lo que yo considero que es la respuesta que debemos dar fíjate primero tenemos que dar en mi opinión claro desde el punto de vista militar que hay gente que lo maneja mucho mejor que yo yo solo puedo aportar ahí que yo pusiera las baterías antiaéreas en medio de la infraestructura petrolera son intocables porque la estrategia es atacar un país y no tocar la infraestructura petrolera bueno pon el armamento en la infraestructura petrolera para que te lo ataquen si atacan esa infraestructura el precio del petróleo va a subir tanto que se va a paralizar la economía mundial no puede entonces ese sería un aporte desde el punto de vista militar desde el punto de vista de lo que nos corresponde como constituyente ahí está el presidente Chávez compadre son muchas vistas ¿no? en mi opinión al presidente Chávez lo mataron por el decreto 5200 del 26 de febrero del año 2007 porque nacionalizó realmente el petróleo Carlos Andrés no nacionalizó nada Carlos Andrés lo que hizo fue evitar que se cumpliera la ley de Medina Angarita y todo regresara sin pagar nada el artículo 2 del decreto 5200 establece que el 60% como mínimo de las acciones de las empresas mixtas en petróleo son del Estado venezolano es decir del pueblo por lo tanto sean las empresas rusas chinas estadounidenses británicas francesas de la India debe haber un 60% de capital del Estado venezolano ese sería el punto inicial porque si comenzamos a acceder ¿a dónde vamos a llegar? mire les repito cada áfrica y todas las baterías antiaéreas se asustaron y los bombardearon entonces aquí no podemos tener miedo hay que ser contundente y ese decreto ley del presidente Chávez darle rango constitucional en el artículo 303 de la constitución nacional la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez Fría es del pueblo de Venezuela no de ninguna potencia extranjera llámese como se llame tenga los misiles nucleares que tenga tenga la fuerza armada que tenga no podemos ceder en eso que ahí depende el Estado nación venezolano lo que heredamos de Simón Bolívar la integridad territorial y la lealtad más allá del discurso y de las palabras bonitas con el presidente Chávez que dio su vida y delante de la muerte no tembló tenemos que ser como dice yo como el presidente Chávez delante de la muerte no tembló pues aquí nadie tiembla ahora fíjense ya para ir redondeando porque estamos hablando de cómo lograr que te estamos dando una posición de fuerza el mundo va a ser así fíjate porque yo les digo las baterías antiaéreas en la infraestructura militar en la infraestructura petrolera porque no le tengo que pedir permiso a ninguna potencia entonces ninguna potencia me va a chantallar para que yo no aplique el decreto 5200 del presidente Chávez y lo ponga en el artículo 303 podemos defenderlo nosotros mismos militarmente es viable es viable hay que poner todas las defensas donde está la infraestructura petrolera bueno atácame atácame y huele a toda la infraestructura petrolera bueno no hay petróleo no pueden entonces ahora tiene lógica tiene lógica entonces fíjense lo otro que podemos hacer compañero es duplicar el nivel de reserva fíjense tenemos 302.808 millones de barriles y solo estamos contabilizando el 20% de la faja PDVSA agarra utilizando el software que también usan las compañías transnacionales hace simulaciones por computadoras para ver cuánto realmente se puede sacar a medida que avanza la tecnología el mínimo es 40% hoy en día si duplicamos el nivel de reserva tranquilizamos al mundo porque las petroleras y tenemos que saberlo porque esto no va a ser como los que estaban antes en PDVSA hay que decir la verdad de las cosas duplicando el nivel de reserva las petroleras pueden colocar en bolsa como producción a futuro no como reserva porque eso es nuestro de los venezolanos está bien yo te voy a cobrar una regalía por lo que tú colocas y son unos cuantos miles de millones de dólares y tú solucionas tu problema de reserva mire 40% es lo mínimo que dice DETSEI es exploración y estudios integrados de yacimiento 40% lo mínimo según las mismas simulaciones que usan las compañías transnacionales eso es incuestionable ¿ah? ¿qué se hace? esa simulación se lleva al certificador global vamos a llamarlo así el tema de Forradier School la revisan y se aplica todos ganamos no con la tontería de los que estaban antes aquí que derrotamos a las transnacionales derrotamos a las transnacionales lo que tenemos que buscar es un equilibrio un equilibrio y decir la verdad de lo que está pasando después tenemos que ir a una extensión de las áreas porque ya tenemos unos miles de millones de dólares para esfuerzo propio una extensión de las áreas para las empresas mixtas que ya están aquí e invitar a las compañías que se fueron ¿cómo evitar una guerra? bueno tenemos que tener un balance entre las compañías porque esto es un problema petrolero señores con un componente militar gigantesco y un componente de inteligencia tenemos que tener un balance en las compañías que tenemos aquí ese balance lo rompieron los norteamericanos cuando en un gesto bueno yo no quiero calificar el gesto porque estamos buscando en este momento algún tipo de concordancia ellos decidieron irse y rompieron hágame la redundancia ellos mismos el balance cuando se va la ExxonMobil y cuando se va la ConocoPhilip y solo queda la Chevron comienza a expandirse Rosneft cada transnacional es una maquinaria de guerra señores y comienza a expandirse la China Nacional Patrullo Company entonces los norteamericanos reaccionan con un un acercamiento ante una posible acción militar que sería la tercera guerra mundial por el control de la faja petrolífera en la Unión Oco Hugo Chávez Fría tenemos que buscar un balance hay varias compañías que se les puede invitar a regresar pero con 60% de acciones en manos del Estado y se me olvidaba en petróleo y en gas que tenemos 100% de capital extranjero en las empresas mixtas no sé si sabían hay que llevarlo a 60% de capital del Estado venezolano también sin miedo no le tenemos que tener miedo a la palabra nacionalización porque hay muchas cosas que se pueden hacer por ejemplo los acuerdos de mantenimiento conjunto permiten que el Estado tenga la propiedad y llegar a una combinación de intereses para aumentar producción entonces hay muchas figuras que se pueden usar pero manteniendo siempre el legado del presidente Chávez y el primer objetivo del plan de la patria que es independencia absoluta de todo poder extranjero entonces invitamos a las empresas que se han ido Lucol las gringas la que quiera venir problema de ellas aquí son bienvenidas negociamos áreas o sea que el mundo sepa que esto está abierto como dijo el presidente Maduro a capitales de todas partes del mundo aunque en realidad es un solo capital global es un solo fondo señores pero bueno vamos a hablar de las juntas directivas a juntas directivas de diferentes partes del mundo porque la total de Francia también es de vanguard y la Royal Docell y la British Petroleum un saludo al poder mundial aquí en Venezuela así lo hablamos porque si no como vamos a entender como vamos a negociar que alguien me lo explique si estamos todos asustados y no hablamos lo que es entonces imagínate a quien se ha enfrentado el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello al poder mundial y en mi opinión Diosdado Cabello ha sido más inteligente y ellos están dolidos porque él los ha derrotado porque si no no estuvieran reaccionando de esa forma eso es eso es incuestionable entonces hay que reconfigurar la composición geopolítica como se hizo con el presidente Chávez y siempre ha estado dispuesto el presidente Maduro de los diferentes ya hablamos un solo capital global por ejemplo China Nacional Petroleum Company es 100% del Estado pero se han picado varias partes que las compró Vanguard miren Vanguard señores cuando Richard Nixon se reunió con Mao Zedong que fue Henry Kissinger Henry Kissinger es el fondo de inversión Vanguard quien negoció ahí se negoció la entrada de los capitales a China luego de Xi Jinping hace las zonas de libre economía y comienza el capitalismo con alto contenido de Estado en China y China dijo que la Unión Soviética entonces era un imperialismo porque Brezhnev calificó a Stalin como un mal para para la Unión Soviética para Rusia y luego hay un libro de un asesor de Putin que dice que Brezhnev fue tocado por los ingleses entonces imagínense ese libro y por ahí podemos seguir Geopolítica Mundial bienvenido Venezuela por entero a la Geopolítica Mundial somos el epicentro de un conflicto de orden mundial donde está la oligarquía mundial de lleno todos los servicios de inteligencia Venezuela está viviendo es el epicentro de una guerra fría por el control del recurso petrolero por eso cayó a la mitad la producción el epicentro de una guerra fría señores y una cosa son las políticas de los gobiernos y otra cosa son las petroleras una petrolera es una maquinaria de guerra para controlar reservas de cualquier manera llévese por delante y tengan la junta directiva sea de la nacionalidad que sea porque compiten entre ellas a matar por el control de reservas a eso es que tenemos que ponerle orden en función de nuestros intereses tomando en cuenta por supuesto todos los demás intereses mundiales porque si no no podemos lo que decía el libertador se está cumpliendo esto es impresionante el equilibrio del universo entonces tenemos que buscar lo que decía el libertador Simón Bolívar entonces fíjense nosotros tenemos algo que nos distingue de la burguesía parasitaria que por cierto cuando eliminaron a la petróleo del Táchira eliminaron a la burguesía nacionalista que había en Venezuela hay una carta de la heredera de la petróleo del Táchira donde ella dice prefiero ver perecer esta compañía que venderse alguna transnacional o sea la petróleo del Táchira empresa nacional minera petróleo del Táchira se enfrentó a la burguesía mundial y solamente la pudieron derrotar la petróleo porque en el año 34 Gómez no le renovó la concesión imagínate la concesión entonces ellos le escriben una carta y le dicen pero general si somos su vecino y somos gómezistas nada ni contestó eran las grandes transnacionales dándole la orden al general al general Gómez pues claro después vendría después después llegaríamos a Medina Angarita pasando por López Contreras que hizo una excelente labor pero bueno duraríamos mucho tiempo acá pero es bien interesante lo que sí le puedo lo que nos distingue de esos partidos de laboratorio creados por las compañías petroleras como primero justicia que te le están cobrando a Dios dado al presidente de la asamblea nacional constituyente deudado cabello que sacó el cheque donde se crea primero justicia cierto o falso señor y a Darío y cuando ese cheque sale quien dirigía PDVSA la meritocracia y quien es la meritocracia los antiguos jefes de las transnacionales que negociaron con Carlos Andrés Pérez una indemnización de miles de millones de dólares y dirigir a PDVSA los partidos de laboratorio fueron creados para desintegrar el estado nación venezolano y entonces lo que hace incuestionable esto que estoy diciendo es el cheque que Diosdado Cabello sacó eliminamos a los partidos de laboratorio porque ADECOPEI ya para ellos para esta nueva etapa son molestos porque ADECOPEI tienen la visión de estado nación para combatir el comunismo que era lo que necesitaban durante la guerra fría pero ahora es borrarnos como estado nación que vayamos a recoger tomates todos a Perú eso es lo que ellos quieren compañero desintegrar el estado nación venezolano entonces yo para terminar y diciendo recordando que lo que nos distingue de esta gente es la solidaridad el amor el compañerismo el patriotismo yo pido un aplauso de pie para el compañero Diosdado Cabello por sus servicios a la patria aplausos como lo malo lo malo no es el lanzazo sino quien no lo retruca yo pido el nombre de Fernando Travieso un aplauso para el pueblo de Venezuela que es el verdadero protagonista de todas estas luchas nosotros estamos ahí con ellos mandados por el pueblo mientras tengamos vida y salud ahí estaremos rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el moral de Hugo Chávez en la espalda para seguir luchando por los sueños de este pueblo no nos vamos a rendir y cuando digo no nos vamos a rendir no solo es Diosdado yo estoy seguro que lo que está aquí ninguno se rinde la que está aquí ninguno se rinde en ese pueblo no se rinde gracias a Fernando una clase nos dio Fernando allí de historia metrolera nos hace falta aprender esas cosas nos hace falta aprender esas cosas eso que dice la petróleo yo lo leí en alguna otra parte eran familias que se negaron a vender tranquilo así señor secretario por favor que me ve con esa cara larga ahí me ve con esa cara larga y me dice son las 10 de la noche acuerdo constituyente de rechazo a las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela considerando que la República Bolivariana de Venezuela ha defendido con interés democrática independencia soberanía y determinación su voluntad pacífica de sostener las banderas de la multipolaridad y la integración de los pueblos de América Latina como base fundamental del desarrollo de su independencia y libertad de nuestras patrias sin permitir injerencia alguna que pretenda vulnerar nuestros derechos como Estado Nación considerando que sistemáticamente nuestro país ha sido sometido a un cúmulo de agresiones injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos de América acompañado de sus brazos ejecutores regionales tendientes a desestabilizar la paz republicana sembrando un estado de guerra en la República Bolivariana de Venezuela para destruir el ejemplar proceso de transformaciones políticas y sociales conquistada bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez y hacerse de nuestras riquezas energéticas como hicieron en el Estado de Libia en la República de Irak y en otras naciones subyugadas por su acción fascista y neocolonial considerando que este nuevo proceso de ataques contra la República Bolivariana de Venezuela no es algo de érito ya que responde a un proceso de acoso excepcional contra una nación que ha sufrido continuamente toda clase de tropelías para afectar los anhelos de libertad de su pueblo con el desconocimiento de elecciones libres el bloqueo económico y financiero las inmorales sanciones contra el pueblo funcionarios y funcionarias del gobierno bolivariano y contra instituciones como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y esta Asamblea Nacional Constituyente acciones de sabotaje a la industria petrolera y al sistema eléctrico nacional terrorismo y el reciente intento de magnicidio de un grado de frustración en contra del jefe de Estado hechos que han sido rechazados contundentemente por el conjunto venezolano y venezolana así como por los pueblos libres de América Latina y del mundo considerando que semejante y continuada conspiración contiene en su seno un proceso de ensañamiento y persecución contra altos funcionarios del gobierno democrático y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela así como el intento de socavar las bases sólidas de las instituciones de nuestro país incluyendo a la democrática soberana y plenipotenciaria de la Asamblea Nacional Constituyente a través de un conjunto de sanciones ilegales de quienes pretenden erigirse en dueños del mundo siendo carente de toda fibra moral que sustente sus acciones contra nuestro país considerando que en el marco de esta nueva arremetida contra la democracia y la paz en la República Bolivariana de Venezuela el diario estadounidense el New York Times ha presentado un conjunto de reportajes que dan cuenta de reuniones de la administración de Donald Trump con sectores golpistas para reeditar acciones de violencia contra nuestro país pretendiendo además sembrar dudas acerca de la sólida lealtad y compromiso supremo en unión cívico-militar y de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno constitucional de nuestra patria considerando que el poder en ejecutivo nacional de la mano del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro ha desarrollado una agenda internacional en defensa de nuestros intereses nacionales llevando al mundo la verdad de Venezuela y nuestra férrea voluntad de construir pacíficamente nuestro destino sin ceder ni un milímetro a los chantajes imperiales que pretendan rendir nuestras banderas bolivarianas para entregar esta nación a la satisfacción de sus bastardos intereses considerando que esta agenda de sistemáticas agresiones contra la patria da cuenta del desespero de estos actores internacionales y de sus cómplices nacionales ante las sucesivas morales pacíficas y democráticas derrotas que ha infligido el pueblo venezolano en cada esfuerzo por alterar la paz de nuestra república aunado al arranque exitoso del programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica hecho que nos erigen en ejemplo bolivariano regional de la defensa de nuestra autodeterminación y soberanía acuerda primero rechazar las más recientes agresiones del gobierno de los estados senos de américa y sus brazos ejecutores regionales en contra del pueblo y las instituciones democráticas de la república bolivariana de venezuela que pretenden continuar ensayando fórmulas para alterar la paz y estabilidad de nuestra nación y de la región latinoamericana entera segundo repudiar y condenar de manera categórica la sostenida campaña de injurias y vilipendios contra el presidente de la soberana y plenipotenciaria asamblea nacional constituyente compatriota Diosdado Cabello Rondón por parte de la canalla internacional y el imperio para pretender criminalizarlo y tratar así de devorar su moralidad ante estas nuevas infamias de los enemigos de la patria venezolana y en descargo a su dignidad y altos valores humanos esta asamblea nacional constituyente se solidariza de manera firme plena como la luna llena irrevocable absoluta y total con el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello Rondón defensor delegado del comandante Hugo Chávez y héroe del 4 de febrero expresar nuestro respaldo absoluto al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros así como a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez al vicepresidente del área económica Tarela Isami a todo el gobierno bolivariano y al pueblo venezolano por su interés ante estas agresiones sistemáticas así como la defensa de nuestro pueblo en todos los escenarios nacionales e internacionales y en las acciones para derrotar el bloqueo inmoral e ilegal que pretende socavar las bases de nuestro estado nacional cuarto repudiar las campañas difamatorias en contra de la fuerza armada nacional bolivariana institución insignia de nuestra patria que de manera sólida y leal sostiene y defiende el pensamiento y acción del padre simón bolívar nuestro padre libertador y del comandante hugo chávez fría en pro de garantizar nuestra soberanía independencia y desarrollo integral teniendo al ser humano como centro de nuestro accionar político quinto reiterar desde este poder constituyente originario nuestro compromiso con el ejercicio de la diplomacia de paz de contenido bolivariano chavista soberano e independiente para salir al paso y derrotar estas constantes agresiones contra la república bolivariana de venezuela triunfando siempre con la moral y el ejemplo de un pueblo y un gobierno que como un solo hombre y mujer han estado a la altura de esta batalla por consolidar en el futuro nuestro proyecto en pro del desarrollo y progreso de todos los venezolanos y venezolanas por igual sexto felicitar al ejecutivo nacional encabezado por el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros por los esfuerzos para llevar la verdad de venezuela a instancias internacionales así como por las acciones para la estabilización plena del país a través del programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica como hemos constatado en la exitosa visita de estado organizada a la república popular china aliado estratégico de nuestra nación séptimo dar publicidad al presente acuerdo constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo en caracas a los 18 días del mes de septiembre de 2018 año 208 de la independencia 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana cúmplase diosdado cabello rondó presidente tania valentina díaz primera vicepresidenta elvia eduardo moroso segundo vicepresidente fiel hermesto vaga secretario canoli elena perez subsecretario es todo es todo con patroca presidente gracias compañero ah gracias compañero secretario los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este acuerdo aprobado que viva la patria que viva que viva bolívar que viva chávez que viva maduro que viva la revolución bolivariana que viva la asamblea nacional constituyente independencia y patria socialista venceremos venceremos miren nos han invitado nos han invitado no vamos a hacer una sesión en Cantaura en los días cercanos al 4 de octubre para hacerle un reconocimiento a los hermanos asesinados masacrados por las políticas de la cuarta república allá en Cantaura el próximo día les diremos la fecha exacta gracias camarada bien de esta manera finaliza esta transmisión de la sesión de la asamblea nacional constituyente que recordamos a toda la audiencia que sintoniza a NCTV los puntos del día en primer lugar el repudio a las declaraciones de Luis Almagro por convertirse en una amenaza para la paz y la estabilidad de la república bolivariana de Venezuela, América Latina y el Caribe el rechazo en segundo punto del día el rechazo a las agresiones, a las recientes agresiones de los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo y las instituciones democráticas de la república bolivariana de Venezuela dentro de esta sesión se logró un acuerdo constitucional en repudio a las declaraciones de Luis Almagro en contra de nuestra nación asimismo la soberanísima asamblea nacional constituyente exige la renuncia de Luis Almagro quien es el secretario general de la organización de estados americanos en el punto 2 se logró un acuerdo para repudiar y condenar la sostenida campaña de injurias contra el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello Rondón asimismo expresar respaldo al presidente Nicolás Maduro así como también a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y todo el tren ministerial también al pueblo venezolano en tercer lugar repudiar las campañas difamatorias en contra de la fuerza armada nacional se destacaba dentro de este acuerdo constituyente que esta instancia es esta instancia la fuerza armada nacional bolivariana ha sido punta de lanza para la defensa de la revolución bolivariana recordamos a toda la audiencia que sintoniza NSTBA a esta hora que el constituyente Mario Silva la constituyente Jessica Moreno el constituyente Juan Simón Primera el constituyente Eduardo Pérez y el constituyente Earle Herrera tomaron la palabra el día de hoy en la tribuna de oradores así como también el constituyente Fernando Soto Rojas la constituyente por el sector de trabajadoras y trabajadores Eliana Leal así como también la constituyente Marilis Pérez Marcano el constituyente perteneciente a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela también José Arevalo y el constituyente Fernando Travieso de esta manera nosotros finalizamos esta transmisión de esta asamblea nacional constituyente de esta manera con la ciudad de la ciudad de la ciudad